¿Cómo estamos? Muy bien, Nico, muy bien, la verdad. Con un poco de humedad en la calle, pero se transita. Y es corrientes, es corrientes. Exactamente, ya deberíamos estar acostumbrados, aún así nos pega. Vamos a hacer un poquito de tiempo, vamos a tirar como chicle hasta que venga la verdadera protagonista de la juguetudesta perdida. Totalmente, totalmente. Me pongo la camiseta, ya me puse la peluca, así que... ¿Y ahora después te la va a volar? No, capaz que me la dejo, me queda bien, así que... La voz que estás escuchando es del compañero, compañere, Autito, Augusto B. JB. JB, JB queda. Me gusta que me pregunten por qué, puede ser James Bond, Justin Bieber, Jason Bourne, José Buenavena, nadie sabe. Ese mismo que tocaste estaba prendido, bien, bien, bien. Por suerte no hubo, nadie habló mal de nadie. Escuché como un toque-toc. Mariana, ¿eres tú? No, parece que no. Son pequeñas cosas que suceden en la mega, loco. Qué buena onda, qué buen recibimiento, qué buena gente que hay acá, qué aroma lindo que se respira acá. Muy buena gente. En esta parte se respira un aroma más lindo. Sí, me parece que sí, me parece que hay como tirar un lisoform ahí, versión verde. Sí, 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 sí. Que te está gustando, te está gustando esa aroma. Le damos la bienvenida a Ana Cavalieri en las fotos. ¿Cómo estás, Ana? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien, chicos? Ana, hoy, lo de hoy fue increíble. Lo de hoy fue increíble. Lo de Ana dijo, corté con mi novio y me voy y me deshago de todo lo que me hace acordar. Yo le dije que la cama mía está con unos resortes, estoy medio complicado, así que si tu novio te regaló una cama, bueno, ¿pagamos el flete a media o cómo hacemos? La cama se tiene que quedar por el momento. Bueno, escuchá. Pero el resto sigue en el momento. Pero lo que hay acá son muchos CDs que tu novio acostumbraba a regalarte, ¿o no? No. Ex, perdón. Solamente eran dos CDs los de mi ex. Los demás sí son CDs míos que compré durante mucho tiempo y como voy recambiando constantemente de CD, dije, y bueno, vamos a regalar todo lo que no escucho más a la joven. Y están, creo que desde enero en mi casa guardaron una bolsita especial para la juventud. ¡Qué buena onda! ¿Y qué otras cosas vas a traer para regalar? Y estamos con muchos libros, novelas, libros de cine, todo un poco, no sé si poesía. Mira, qué interesante. El tiempo no viene solo, así que una remerita por ahí que quedó. Una remera que quedó del ex, yo soy M, L, algún jean, no, no dejó nada. O sea, ropa ya doné todo. Eso ya se quemó. ¿Cordones? No, ropa ya fue donada. ¿Ya fue donada la ropa? Sí. Los CDs fueron muy bien recibidos, la verdad. Yo tengo uno de Charlie acá, el que salió más beneficiado acá es el señor Niño Grulla, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos? Todo bien, Che. ¿Qué agarraste vos? Agarré el de flopa minimal y el de flopa. Bien, de una, de una, de una. Igual le guardamos un postre a Mariana que está viniendo, hay un discazo. Que acá le estoy subiendo a la historia de Instagram. Vamos, vamos, vamos. Ya saben que pueden seguir en las redes y ahí enterarse un poquito más de lo que no puedan ver, ahí lo pueden ver. Porque ahora ya fuimos al formato antiguo. Volvimos a la vieja escuela. Ya fue, ya eso. Estamos hasta las 23 horas en la Mega 98.1. ¡Gracias por ver el video! 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 Cuento por el tema de la tardanza y eso, pero son... Está bien, ¿no? Es burocracia, es burocracia pura. La mega tiene ya otros códigos. Otros códigos, no hay problema. El profesor no va a volver a dictar el tema que ya se borró en el pizarrón y fuiste. Cuando sea licenciada los voy a mirar a todos de arriba. Mirá, mirá, lo que le transforma a alguien en un título mugroso. A la gilada ni cabida. Mira, bueno, volviendo al tema, quería preguntarles qué series a ustedes les parece que no llegaron a tomar vuelo, que las empezaron a ver o que les pareció que iban a ser un éxito y se desinflaron. O qué series les parece que aún siendo malas, como haciendo una mea culpa, las siguieron viendo. Bueno, yo tengo un tema con... siempre recomiendo Wilfred. La serie Wilfred, no sé si la viste. ¿La del perro? La del perrito. Sí. Bueno, nadie la vio. ¿Con Elijah Wood? Exactamente. Es muy buena. Y creo que es una... para mí está en el top 3 de las series que tengo, digamos, memoria. Me lo puse en un top 3. Pero no es una serie que haya trascendido mucho, digamos. No sé si a eso te referías. No llegó... bueno, es uno de los tópicos que puse sobre la mesa. Porque, por ejemplo, Wilfred tenía todo para continuar, pero le juegan en contra por ahí temas de rating, de presupuesto. Le pasó, por ejemplo, a Hannibal, que era una serie increíble. O sea, lo que estaba filmado en esa serie. Mirá, no sé. No me alcanzan las palabras para describirla. Y aún así le tocó competir en un horario con Juego de Tronos. Y, bueno, ya sabemos, estás competiendo contra... Ah, ¿lo pasaban al mismo horario? Claro. Ah, mirá. Y no, no ganás. Claro, ¿entendés? Es como querer competir la Tinelli. Claro. No podés. Y son productos diferentes, ¿entendés? O sea, es como competir Tinelli con, no sé, el canal Encuentro o un documento de Encuentro. ¿Hoy en día está dando Tinelli en la tele? No tengo idea. No, no sé. No, dice Ana. ¿No? ¿No está dando? Nos informan que no. Yo, la verdad, de Tinelli no sé nada. Sé que sigue currando con sus producciones. ¿Y quién está ahí? ¿Susana? ¿Tampoco? ¿Mirta? No, la verdad que estaría faltando alguien que sepa de Televisión Nacional. Sí, que tenga cable. Yo ahí me abro. No tengo nada que ver porque Televisión... Hablando de God y Cable, llamo otra vez el pedido. Solidaridad. Solidaridad. Cambio el estreno de God en mi casa con Cablevisión Flow por... Milanesa, papa frita, hamburguesa, muebles o cash. A mí me preguntaron si puede ir Ezequiel, nada más. Puede. ¿Puede ir Ezequiel? Puede ir Ezequiel. Él está invitado. Ezequiel siempre lleva gaseosas. Le gusta la Pepsi y demás. Súper. Todo bien. Bueno. Seguí, seguí. Contestando a eso, me pasó con una serie que, bueno, te la había recomendado y todo, que la segunda temporada me destruyó todo. Arruinaron todo. Era como... Sama in the Flesh es una serie británica. Escuché hablar de ella. Está buenísima. Sí. La primera temporada. Son tres capítulos nomás de una hora cada uno. Esa es la primera temporada. Es asombrosa. Es un viaje visual. Un abrazo a la retina. Tiene muy linda construcción de personajes. Mucha emoción. Pero... La segunda temporada arruina todo. Todo lo que hicieron hermosamente bien. Dejaron muchas cuestiones abiertas que eran para resolverla más adelante. Ajá. Y después empiezan a entrar en una de confusión y vacíos argumentales y contradicciones tremendas. Que, bueno, ¿viste qué pasa? Que como que un día agarró un guionista y el otro día agarró otro y dijo, esto no me gusta. Y así hicieron cualquiera. Bueno, eso, por ejemplo, que vos mencionás pasa mucho. La gente no se da cuenta. Porque la gente ve la serie. No es que la mayoría de las personas se interiorizan y van y consultan a ver quién fue el director, el guionista, bla, bla. De hecho, sale la temporada. Che, muchachos, vamos a verla. Unas pizzas. Y pasa esto de que cambió alguien. El tipo que estaba detrás. La mina que estaba detrás. El que estaba haciendo la magia. Se retiró. Tuvo otro proyecto. O lo echaron. O lo echaron. Y vos te comés el viaje. Che, ¿qué pasó? ¿Por qué se desinfló tanto? Pasa mucho. Pasó, por ejemplo, para mí la más conocida es The Walking Dead. O sea, si hablamos de series súper conocidas. Cómo se fue desinflando, pero mal. Cayeron en los mismos recursos una y otra vez. Encima me llama la atención porque tenían todo el presupuesto. O sea, imaginate que... Tenían muchísimo presupuesto. Los actores podían cobrar lo que querían. O sea, venía alguien con un cheque y le decía, escuchá, dibujá el número que quieras. Claro. Y cobrás esta temporada de eso. Y aún así la serie se fue en pique. Pero la siguen viendo. La gente sigue viendo. Bueno, vos sabés que ese es un placer culpable mío. La miré hasta bastante avanzado, aún sabiendo que era malísimo todo, que no debería estar viendo y gastando mi tiempo en esto. La miraba igual, creo que hasta la quinta. Que es mucho. Que es muchísimo. Es muchísimo. Porque a la tercera medio que ya era cualquiera. Es muchísimo. Me pasa con algunos amigos que me dicen, che, fíjate esta serie. Le digo, no, pero parece medio malaza. No, pero en la tercera remonta. Y eso es como mucho. Sí, no, no. Tenés que quererla mucho. Y The Walking Dead está en su octava temporada. Está. Y sigue. Y se planean películas. Salió un spin-off. O sea... Es la última temporada, ¿no? Ah, claro. No se anunció como última. Fear The Walking Dead. Sí, Fear The Walking Dead. Que te cuentan qué pasó antes, pero una vez que llega el apocalipsis, es lo mismo de The Walking Dead. O sea, no tiene mucho sentido. Vos sabés que lo mismo pensé, vieja. ¿Qué onda eso? No tiene sentido. Porque estaría bueno ver cómo arranca todo, digamos. Sí. Pero más de cero. Pero uno termina viéndola por la curiosidad. Porque es lo mismo que Titanic 2. ¿De qué va a tratar Titanic 2? ¿Ya se hundió? No existe. No, no existe. Claro que van a ser un Titanic cibernético o algo así. Hay una serie que era de EXN que también empezó como bastante interesante. Se llamaba Helix. Ah, sí. La del virus. La del virus. En la nieve. Empezó súper interesante. Cinco o seis capítulos. Y después era como que me empezaron a mentir tantos elementos que no tenían que ver uno con el otro. Y me acuerdo, claramente no la seguí viendo porque era una pérdida de mi tiempo. Pero me spoilé porque, nada, quería saber qué pasaba. Obvio. Y no sé, como que al final había una cosa medio mística de humanos que vivían hace 700 años que por algo metieron el virus y alguien no tenía un dedo. No sé, era como, ¿de verdad hiciste esto? Bueno, fíjate cómo van cambiando las cosas. Antes vos tenías, como me comentaste en The Flesh, una temporada buena, en la segunda cambiaba todo, se desinflaba. Hoy en día suele pasar en la misma temporada. Tenés tres capítulos que te rompen la cabeza y después se desinflan a mitad de la temporada y decís, eh, pará. Es la misma gente laburando. El fenómeno Marvel, hago dos series buenísimas y el resto son espantosas. Exactamente. Exactamente. Pasa mucho, yo decía con esto de Marvel y de DC, que parece que alguien se sentó a debatir y se repartieron las cosas. Porque en películas gana uno, en series gana otro, en series animadas gana otro, en comics gana otro, ¿entendés? O sea, parece como que, parece que hicieran a propósito, o sea, si estás pegándola con este producto, ¿por qué este tiene que salir mal? ¿Entendés? Y bueno, a mí me pasó, por ejemplo, hace poco, estuve viendo, llegué medio tarde, ¿no? Pero estuve viendo Sabrina y me pasó que arranca con mucha fuerza, después se desinfla, después se vuelve a inflar otra vez. Tiene muchos elementos de Harry Potter, por ejemplo, yo en un momento sentí que estaba viendo Harry Potter. Y, ¿viste? Cuando estás viendo un producto decís, che, si me recuerda mucho a esto, ¿hay plagio o no? ¿O es parecido? ¿O es fiel al cómic? O sea, resultó que es bastante fiel al cómic, ¿sí? Pero uno lo relaciona con Harry Potter, hay un enemigo ahí detrás, corte Voldemort, están las tías que vendrían siendo, no sé, están las profesoras, o sea, están todos los elementos de Harry Potter. La academia. La academia, ella que es como una especie de elegida, que no es una alumna ordinaria. Draco Malfoy y sus secuaces, las hermanas. Estad Draco Malfoy. Las hermanas siniestras, retorcidas. Las hermanas extrañas. Extrañas. A mí el subtítulo decía extrañas. Y bueno, pasa esto, ¿no? O sea, por eso yo trato de recomendar a la gente series que me conmovieron mucho y que sé que aguantan, ¿sí? Que se bancan temporadas. Por lo menos tres. Por lo menos tres. Y hoy en día, hoy en día me van a pegar todo un palo, pero ya lo había dicho el año pasado, yo no banco en qué se convirtió Juego de Tronos. O sea, me parece que llegó un momento en el que empezaron a dar fruta, ya no tenían los libros, entonces empezaron a pasar mucha fruta. Yo no vi un capítulo todavía de Game of Thrones. Por el tiempo yo no te recomiendo que veas tanto, porque vas a tener mucha presión en llegar hasta el 14 de abril con siete temporadas. Siete es mucho. Es mucho. Ninguna pasa a los diez capítulos, pero es mucho. Bueno, yo me rehusé con muchísima fuerza a ver Game of Thrones y nada, salí con un chico. Caíste. Salí con un chico y fue como, vamos a comer algo. Sí, de repente estaba el primer capítulo, que él ya me había dicho, tenés que mirar. Yo no, no quiero, no quiero, me rehuso. Y nada, vi a Milanesa y estaba un capítulo y dije, bueno. Chao. Y chau, morí. Un capítulo y entraste. Un capítulo y entré re fuerte así, con una patada voladora. La milanga encima ahí, con papas. Entré así, denme más capítulos. Y lo terminé en menos de un mes. ¿Qué? A todo esto. Las siete temporadas. Las siete temporadas. Ese novio ya fue. Ya fue. Pero ya, ese mes, en ese mes, se siguió, digamos. Sí, sí. Fortaleció la relación Game of Thrones. Sí, muchísimo. Sí. Muchísimo. Se nota. Sí, es bueno tener algo en común para ver. Sí, totalmente. Aparte se elaboran un montón de teorías. Es una serie que tiene un folclore inmenso. Sí, sí, totalmente. Es más, había cosas que yo decía, para esto es así. No te voy a decir, para no, para mí es así, para mí esto. Mirá, acá hay una pista. Y sí, tenía razón. ¿Te parece que es atemporal? Sí. O sea, la viste hace poco. Y es una serie que tiene más de seis años. Sí. Y te pegó igual que cualquier serie que veas. Exactamente, sí, total. Sí, yo lo respeto mucho con un producto. Muchísimo, muchísimo recurso también. Mucha plata ahí. Bueno, hoy, bueno, no hoy, pero en estos días, dijeron que el final de la serie no va a tener nada que ver con el final de los libros. Claro. ¿Cómo para lavarse las manos de esto que te digo? O sea, tomó otro rumbo la serie, ya no están estas muertes impredecibles, estas alianzas políticas, ya tomó un rumbo ya para el final de la serie. Pero pasa siempre cuando hay un producto basado en que N no está terminado. Pasó con Evangelion, pasó con Walking Dead, pasó con más cosas que no sé. ¿Full Metal? Con Full Metal Alchemist. Con Full Metal Alchemist, es cierto. Muy bien. Muy bien el aporte ahí. Muy bien el aporte de ahí. Parece que es como inevitable. Es que si vos no vas tan rápido como va el mangaka, por ejemplo, si tomamos el caso de Full Metal Alchemist, sale un capítulo por mes y vos la serie la tenés que meter por lo menos 24 minutos cada episodio, 12, 13 por lo menos, por temporada. Para mí incluso hubo ahí quizá una falta de responsabilidad, porque los mangakas, como bien decís, cuando el anime alcanza al manga, se toman un tiempo o ponen relleno y el mangaka continúa su trabajo. George R. Martin dijo, no, no continúo el libro. No tengo ganas. No tengo ganas. Y quedó ahí, entonces se metió a la serie. A mí me dolió mucho eso como fanático, yo lo sentí un poco ahí. Y bueno, más que nada eso. Y quería recomendar, ya hablando de series malas, por ahí digo que no conmueven, estuve mirando Van Helsing en Netflix. Yo vi la peli. Es la versión femenina, sería Vanessa Helsing, sin ánimo de dejar improntas feministas. O sea, cambió el personaje nomás, cambió la época. Y me habré visto como cinco capítulos de un tirón, seis, así de una. Y es malasa, o sea, hay un presupuesto bajo, no esperes muchas sorpresas, o sea, pasa lo que vos te esperás todo el tiempo. Pero me enganchó, o sea, son esos gustitos que te das, ¿viste? Cuando estás haciendo dieta y está el potecito de helado, bueno. Y le metes, sí, totalmente pasa, re pasa. Me gusta esa recomendación, ¿eh? Una recomendación mala. Una recomendación con advertencia. Me parece que es necesario también un poco para la vida ver cosas malas. Siempre. Necesitas el otro lado, como para decir, mirá, qué buena serie me estoy mirando. Exactamente. Vos, Diana, que consumen muchos libros, le debe pasar que por ahí leyeron libros bastante malos, o maletas, y los terminaron. Sí. O llegaron a la mitad, por lo menos. A la mitad, ponele. A la mitad, bueno. Pero pasa, ¿quién no tiene ganas a veces de como sentarse a mirar una película, pero lo que querés es como sentarse, reírte de los chistes idiotas, y mientras mandar mensaje, y como hacer otra cosa, como algo relajado, un consumo tranquilo. Yo empecé a ver Piggy Blinders, una muy buena serie, pero creo que me agarró en un mal momento de mi vida, digamos, estabilidad como para mirar una serie, sentarme y mirarla, ¿me entendés o no? ¿Te distraes? Me distraigo. Me distraigo. Y en dos segundos, no sé qué mierda dijo el vago, y retrocedo. ¿Viste como en los libros? Cuando ya está medio quemado y pa, 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 va. Claro, no está con la tensión a full. Y es una serie como para decir, bueno, tiene un desarrollo. Bueno, y ahí entra lo que dice Mariano. Hay diálogos muy importantes en la serie también, cosa que te perdés y no podés ir de ti, digamos. Imagínate si cada película que tenés que ver o cada serie que tenés que ver tiene el nivel de complejidad de, no sé, Enemy. Claro. O Donnie Darko, te morís, te matás. Claro. Necesita algo. Necesita un carro en la tierra. La bola en la ingles. Sí, necesita la comedia romántica de Hollywood, donde ya sabes todo lo que va a pasar, todos los estereotipos que van a entrar, cada chiste que van a hacer. Y bueno, está bien. Venga. Dame, 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 dame. ¿Sabes qué? Es necesario. Hoy, hoy dame. Aparte, ¿cómo definís lo bueno si no ves lo malo? También. Es verdad. Sí o sí. Descartes. La serie entonces es Van Helsing y el Pancho. Está en Netflix. Con un Pancho. Y con un, yo creo que esta va con una ensalada. Ensaladita. ¿De? Ensalada porque hay mucha sangre. Entonces, por ahí, hay gente impresionable. Una César. Una César. Una César. Modo vegano activado. Modo vegano. Bien. Para verla un viernes, un sábado. Sí, cualquier día. Cualquier día porque es digerible. Es digerible. Si llegás estresado, capaz que te conviene ver esta serie. Bien. Mi consejo, Peaky Blinders, si estás como para prestar la atención a una serie. Cillian Murphy. Está buena. Está buena. Bueno, yo voy con In The Flesh entonces. In The Flesh. La voy a ver. La primer temporada. Y nada más. Y nada más. ¿Te quedan dudas? Resolvelas vos. Imaginate hacer una historia, crear un fanfic, hacer un fanart. Pero no mires la segunda. Bien. Dale, alguna serie que te acuerdes. La agarramos desprevenido. Sí, boleto. ¿De ahora o de Dantania? Una mala. Una mala. Una mala. Una mala para quien quieras. Entró fuera de ritmo. Pero que la hayas agarrado, cariño. Gay Nostrum. Gay Nostrum. ¡Uuuh! Polémico. 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 Ale siempre va a la pierna. Es jodido. Bien. Qué fuerte es. ¡Gracias! 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 Dejamos la imprudencia para otro momento Duerme, sueña un poco Que el aire es invisible Mitad despierto Te diré palabras En mitad del viento No quiero salir del sueño Acércate, ven conmigo No quiero salir del sueño 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 Lo repito porque de una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Sacá la bola del corazón! ¡Egora con el apoyo del narcotráfico del... ¡Increícimos! ¡Dicen que tú no tienes mamá! ¡El Diego! ¡El Diego! Ya se arrancan las pérdidas de la semana. Las pérdidas de la semana. Bueno, voy a tirar este pequeño... ¿Qué sería? Una birome. Una birome. Para ver quién arranca. Formato de la botellita. ¡Apa! ¿Quién va ahí? Creo que es Mariana, es la punta de la birome. Mariana, soy yo. Dale. Bueno, está bien. Esta pérdida de la semana viene a raíz de que como una señora que va a supermercados y mira precios y habla con señoras o por lo menos escucha la discusión que tienen las señoras, me enteré de algo que ya me había comentado mi mamá, pero no le presté mucha atención, pero... Que también es una señora. Que también es una señora. Una situación medio extraña ahí entre señoras hablando de leche. Como sabrán, la Serenísima, por ejemplo, primera marca está algo así como 62 mangos, 64 mangos y de ahí para abajo, qué sé yo. No consumo leche. No consumís ningún tipo de leche, ni de almendra, ni de soja. Ninguna. Guarda los huesos, te diría mi mamá, pero no sé. En realidad todo mentira, qué sé yo. No sé cómo viene la mano ahí. En fin, estaban las señoras hablando y debatiendo sobre una leche en particular, que esto no es buena publicidad, así que puedo decir que es Lactis. Y era como no... ¿Lactis se llama? Lactis. Lactis se llama. Ah, qué nombre también jugado. Claro. ¿Por qué no crezco si siempre tomo mucha Lactis? Se lesionaba todo el día, lo vamos. Bien, con la crisis vino Lactis, que no es leche, sino que es un alimento Lacto, alimento basado en Lacto. Entonces básicamente es como que tomo así tipo 25 centímetros cúbicos de leche y le meto agua. Y las señoras estaban muy preocupadas como en una situación crítica de, no, pero esto es lo que mostraron en la televisión. Y era como una situación donde se armó un grupo, eran 4 o 5, debatiendo sobre sí. Esto era la leche que el noticiero advirtió. Bueno, ahí vemos también a qué sector llegan los noticieros y los medios. Y cómo la gente no lee el producto ni nada. Bueno, ¿a quién lee los productos? Ya sabemos que estamos consumiendo porquería y girada. Sí, es así. Conservantes y todas. Conservantes, muerte y cáncer. Extractos y extractos de cosas. Bueno, y estuvimos buscando acá con Google y aparentemente esto no es solamente algo que se hace con leche, sino que también se hace con el, escuchen, con el queso rallado. ¿Dónde? Se sigue consumiendo queso rallado. La gente consume. Sí, sí. Bueno, yo prefiero comprar queso y rallar, pero cuando hay pobreza y paja, se compra. Yo creo que el queso rallado ya empezó a ser un lujo hoy en día. Un lujito. Para mí comprar el queso rallado es un lujo. Comprarte un pedazo de queso cáscara colorada y rallarlo no es un lujo. Es más, está más barato que el queso cremoso. Ahora podemos debatir si el queso cremoso es un lujo o no. Pero bueno, loco, el queso, no podés dejar pasar el queso. En fin, con el queso rallado hacen algo que en realidad es pan rallado saborizado. Y te lo venden así, te lo venden así. Bueno, en fin, Lactis es un producto que tiene, ah, mirá, no es tanto. 70% de leche y 30% de agua y lactosa. Y vale barata. ¿Vos decís que vale arriesgarse ahí? Yo creo que te podés arriesgar, así. Creo que en los 30 pasó que le ponían un poquito de agua a la leche. Estamos recomendando Lactis. Al vino también pasó. No, no, no. Yo le estoy recomendando a la gente que tome sus decisiones siempre en base a conocimiento. Nada más. Que camine, la señora, diría. Es que es como dice María, la gente no lee los productos, pero si es nuevo, si yo te pongo una marca nueva, capaz que le pegás una ojeada y dice alimento basado en leche. Bueno, eso nada más, tengan cuidado porque no dice leche. Si no dice leche, dale una segunda mirada. Si no dice la palabra leche. Alimento lácteo con leche se vende de esa manera. Bien, bien, bien. Está bueno, está bueno. Una advertencia. Bueno, sigo yo. Dale. ¿Eh? ¿Me dejaste el postre a mí? Te dejé el postre. Dale. Leyendo un poco de noticias locales. Repudio unánime al plan para concesionar servicios en el Parque Nacional Burukuyá. Ese fue el título que leí. Bueno, y empecé a informarme a ver qué. Primero, me informé de que había un parque nacional en Burukuyá. Para los que no por ahí no conocen. Está ubicado en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Burukuyá, obviamente. Yo tengo ganas de conocer. Bueno, dicen que es hermoso. Tiene una superficie de 17.000 hectáreas. Todo perteneciente a lo que es la ecoregión de lo estero de Liberá. Las tierras empezaron a formar, fueron parque nacional a partir del 27 de junio del 2001. Fueron una donación de una pareja danesa. El abogado naturista Pedersen y su esposa Sindin donaron las tierras para que sea un parque nacional. Igual que Tompkins. Exactamente. Y bueno, a partir de ahora de febrero de este año están habilitados el uso público, digamos, de las instalaciones. Como ser el centro de visitantes de Santa Teresa, que es un área de acampe, gratis, todo esto gratis. Baño, agua caliente, todo, por si a alguien le interesa ir, digamos. El sendero Cherroga y el sendero histórico Tapé Porá también están habilitados como para que la gente vaya. Bueno, esto es una pequeña introducción a qué es el parque nacional en Murukuyá. ¿Qué se pretendía hacer ahí? Hay un tema que está saliendo mucho, está muy en boga, este turismo medio cheto, digamos, llamado Glamping. No sé si escucharon hablar. No, pero suena que todos tienen un iPhone. ¿Todos tienen un iPhone? Muchas selfies, muchas belfies también. Y datos. Claro, la onda es instalarle en un lugar de esos parques nacionales, esos parques, esos lugares como con mucha conexión con la naturaleza, instalar una especie de cabañas, digamos, que son como unas carpas, pero súper ambientadas, súper mil chetas, digamos. Con todas las comodidades. Todas las comodidades, a vías y por haber. Wi-Fi, café. Qué estupidez, o sea, si no te gusta la naturaleza, bancátela, yo la odio. Odio los mosquitos, odio no dormir en mi cama, odio no tener agua caliente, odio no tener baño, odio no poder cagar y tirar la cadena. Y no me voy, y estoy bien, y soy feliz. Ellos quieren llegar a este acuerdo, a este límite, a esta especie de equilibrio, digamos, entre brindar un servicio, obviamente, VIP, y tener un contacto con la naturaleza, si vos te sentís bien, qué sé yo, papá. Hace poquito vi en el desierto, en Perú, por ejemplo, hay como los glampings instalados en el medio, digamos. Y, bueno, lo que se pretendía hacer entonces era instalar en el parque un predio sin limitación física para que una empresa de gran capital realice glamping, digamos. Obviamente, el uso desde el vamos es súper reducido. No es para el común, vos no vas a por ir, vos no. Vos capaz que sí, que sos gente... Capaz que sí, chamuyo un poco. Gente de bien. Gente de bien. Y aparte, obviamente, todo lo que tenga que ver con el trabajo, digamos, de las cooperativas y el trabajo por ahí que tiene mucha intervención de los locales, por ejemplo, en lo que es Iberá, San Miguel, por ejemplo, hay una cooperativa que ellos mismos se encargan de darle de comer a los turistas, de armar los paseos, de coordinar, digamos, diferentes actividades. Entonces, es una cooperativa y se llega a un acuerdo, digamos. Entonces, sale beneficiado. En este caso... Todo para la empresa. Todo para la empresa. Bueno, competencia desleal desde el vamos, digamos, con los emprendimientos locales. Y aparte, los impactos ambientales negativos, el desmonte que se necesita sí o sí y, bueno, afecta a la flora y la fauna. Y la propuesta no establecía el lugar donde irían los desechos cloacales y la disposición final de los residuos mínimo. Algo a destacar que está muy bueno, todos los concejales en Burukuyá estuvieron en desacuerdo con eso. Frente Renovador, PJ y Adelante en Burukuyá. Mira. Es algo para destacar. Ustedes. Una que sale bien. Una. Todos en contra. Mi corazón llora. No puedo creer los políticos haciendo cosas más o menos bien. Llore, llore. Los políticos poniéndose la capa de superhéroe, por fin. Unánime, loco. A mí también esto me llamó mucho la atención y después empecé a ver un poco, a ver que si esto era algo aislado. La empresa X vino al parque y dijo, bueno, yo quiero acá. No, la verdad que no podés hacer acá, en otro lado. Como que me hizo ruido eso. No es algo aislado. Este es un plan que está llevando el gobierno a finales del 2018 arrancó esto, impulsada desde la Secretaría de Turismo de Gustavo Santos y su par de ambiente de salud sustentable. El señor Sergio Bergman sigue activo ahí el compañero. Sergio Bergan. Sergio Bergan. A fin del 2018 se encuentra recorriendo las provincias y las ciudades que cuentan con parques nacionales para explicar los beneficios y las oportunidades. ¿Cómo se llama esto? Las nacionales somos una mierda de personas. Oportunidades naturales se llama eso. Me gusta más mi nombre. ¿Te gusta más? Sí. Están en vista 16 parques nacionales para poner estos tipos de emprendimientos. Ya se lo quiso instalar en el parque nacional Iguazú, donde le sacaron las patadas, porque querían armar lo mismo, pero también haciendo un bardo ecológico. Bueno, pero bien, o sea, me gusta la parte donde hay patadas y ahí sacar las patadas. Me gusta la parte, sí. Se lo sacó a las patadas, está bueno eso. Digamos, están yendo por diferentes lugares. Obviamente el poder de lobby que tiene una empresa ya acompañado con una oportunidad natural. Exactamente. Es importante, porque, qué sé yo, tenés concejales, comprar un concejal. El concejal de bolsillo, como le dicen por ahí. Y bueno. No, pero además me parece que si son parques nacionales. Si son parques nacionales y de todas formas tiene potestad la... Tiene potestad el parque. Sí, exactamente. Sí, pero también tiene el municipio, digamos. Yo necesito, yo necesito wifi. El parque tiene que decir que si no puede venir municipio y decirle, bueno, nosotros dijimos que sí, métanle. Creo que no. No, no puede. La propuesta siempre arranca por tendencia. Yo necesito wifi para sacarme una foto en la catarata. Si el municipio está de acuerdo. Si el municipio aprueba, los gamplins ya se instalan. ¿Seguro? Lo que pasa es que es una campaña nacional. Eso es lo que te estoy contando, ¿me entendés? O sea, ya es una campaña que viene de nación, ¿me entendés? Es más, los mismos secretarios, el secretario de ambiente, el secretario de turismo, van visitando. Fueron ya haciendo su trabajito despacito. Nunca hay que subestimar al municipio en estos casos. No, más vale. Bueno, Parque Nacional de Guasó entonces no se dio. En este caso, el proyecto era, bueno, descartado desde plano, digamos. Era un proyecto muy similar. No, todavía no, pero están como interiorizándose mucho en este tema con el impenetrable del Chaco, por ejemplo. Ah, la pucha. Así que están por varios lugares. Entonces, otro lugar donde no salió, digamos, fue el Parque Nacional Tierra del Fuego, que también se quisieron instalar ahí. Y bueno, a tener en cuenta, a ver qué onda estas oportunidades naturales que nos plantea el gobierno. Autito. Bueno, mi pérdida de la semana, capaz que se mete un poco más en lo filosófico. Estuve ya, el programa pasado lo había mencionado, había dicho que estaba 700 más con un cable. Me volvió a pasar, me pasó con varios precios y traje a la mesa de debate de La Juventud Está Perdida. Hoy viniste de batón. Hoy vine, hoy vine profundo. Me lo imaginé con una bata. Vine, vine a lo, perdón, ya dije que me ando tentando mucho, no la voy a mirar a Mariana porque me estoy cagando de risa internamente. Este tema filosófico de naturalizar los precios, naturalizar la inflación, naturalizar el dólar, naturalizar todas las cosas que nos pasan. Y me parece a mí que viene por un lado de naturalizar el ritmo de las cosas. Es decir, si yo mañana, no sé, un paquete de arroz, te lo subo a 500 pesos, vas a armar un escándalo. Pero si yo te lo voy subiendo paulatinamente, naturalizás el ritmo al que se mueven las cosas. Y así naturalizamos los impuestos y demás. Bueno, y así creo que estamos. Cuando por ahí sale el reclamo de minorías, de che, movete, che, reclamá, sí, tanto del feminismo, del socialismo, de todas las partes, sí, nace precisamente por esto. Que es una, con perdón de la palabra, una cogida lenta, sí, muy lenta, muy paulatina. Pero segura. Pero segura. Pero segura. ¿Cómo que? Claro. Y me parece que es un tema para poner siempre sobre la mesa qué tanto naturalizamos las cosas. Porque naturalizamos todo, naturalizamos la basura en la calle, naturalizamos el vulgarmente llamado piropo, naturalizamos un montón de cosas de las que después los resultados quizás no nos bancamos. Tal cual, tal cual. Habría que por ahí hacer una mirada más crítica, digamos, a la realidad, un poco a lo que está pasando, a lo que es costumbre por ahí, no nos damos cuenta, digamos. Mirá, sin ir más lejos, nuestro programa tiene en su eslogan pensamiento crítico y el pensamiento crítico viene precisamente de cuestionarse las cosas, ¿sí? No todas, porque es un desgaste mental vivir cuestionándose todo, che, ¿por qué soy tan machista, che, por qué soy tan porro, por qué soy tantas cosas? Un filósofo. Pero me parece que por ahí va la mano para depurar malas costumbres, malos hábitos y demás. Siempre arranca por uno, toda carrera arranca por uno, después mira al otro. Y me parece que está pasando mucho con los precios, con las pibas, que la gente naturaliza todo y naturaliza la bocarriberización de todo y la rivalización de todo. La gente, en su afán de encontrar un sentido de pertenencia, va al confronte, va a, no, esto es mío, este es mi lugar y no me importa lo que digas, te voy a cagar a piñas, pasa en el colectivo, pasa en cualquier cola que tengas que hacer para cualquier trámite. Hoy en día es prácticamente imposible sentar una tercera posición frente a determinado tema. Totalmente, totalmente. Si no te gusta Macri, sos cristinista y si no te gusta Cristina, sos macrista. No, odio toda la política. Nace en la política, pero después se encuentra en todas las aristas que te puedas imaginar. Por supuesto, sí. Todas, todas, hasta el cine, en la música, ¿entendés? Con la única estoy de acuerdo es que tenés que elegir o gato o perro, es la única. Para mí si te gustan los dos, pero igual sos sociópata. Bueno, para mí el pensamiento crítico no pasa por no ser tibio, no pasa por los grises. Eso te voy a decir, yo creo que no está el momento como para ser tibio tampoco, digamos. Totalmente, no voy a que las personas sean tibias, sino a que las personas cuestionen su propia postura y no la del de enfrente. Es decir, no sé, el caso de Mariana dijo macrista o cristinista. Bueno, si vos sos macrista, el primer mea culpa que tenés que hacer es a tu propio gobierno. Y si sos kirchnerista, haz lo que pasaron en la década pasada. Esa es la invitación. ¿Por qué? Porque te encontrás con muchas cosas, ¿sí? Te encontrás con muchas aristas dentro de tu propia ideología. Claro. Sí, me parece que, no sé, a ver, lo voy a llevar a mi ámbito, ¿sí? Sin entrar en tema político. En las películas, por ejemplo, ¿sí? Se adoran las películas de superhéroes que están muy en tendencia. Bueno, yo soy DC fan, yo soy Marvel fan y, en realidad, la crítica que vos tenés que hacer es a tu propio bando. Es decir, si a mí me gusta mucho DC, voy a decir, che, ¿qué estás haciendo con Superman, amigo? Quiero el mejor Superman del mundo. Y lo mismo para Marvel. Che, ¿qué me hiciste con el evento cinematográfico? Yo quiero lo mejor del mundo. O sea, de ahí viene la depuración, me parece, de tu propio pensamiento. Tal cual. Muy bien, me gusta. Esas fueron, entonces, las pérdidas de la semana. ¡Suscríbete al canal! 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 Subtitulado por Jnkoil 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 Este es el disco Azules y Turquesas, los primeros discos de Aristimuño tenían como esa sensación de aire fresco, eran como un poco más, esa onda más denso así tenía, muy muy similar a estos temas, son como densos, se podría decir, que no significa que sea algo malo digamos, pero es como que tenían ese tinte más del sur, después cuando él jumpa a Buenos Aires, acá a Buenos Aires, la calle, la calle a Buenos Aires, estamos en Buenos Aires nosotros, la gente no sabe eso, la gente no sabe, sabes lo que me cuesta venía hasta Buenos Aires para grabar, ya empieza a mezclar muchas cosas, sale Mundo Amfibio que es un disco ya mucho más desarrollado, y hoy en día Aristimuño ya se volvió ejemplo de muchas bandas, hay una banda que está sonando mucho que se llama Usted Señálemelo, que hizo un cover que lo podés poner Taku, Usted Señálemelo, una banda de Mendoza, una banda que es hoy en día referente del emergente nacional digamos, después vamos a contar la experiencia con Ale cuando nos fuimos a verle al Buena Vibra. Está haciendo falta eso, está haciendo falta el testimonio de ustedes dos, que se fueron y... Eso estuvo bueno. Bueno, contaron en entrevista que Aristimuño es como uno de los referentes en su estilo, y la idea también de traerle los covers, de traerle estos covers, porque hoy va a haber otra edición de esta guerra, es bandas que respetaron digamos un poco el estilo, la forma, pero le agregaron lo suyo. Le pusieron su impronta. Le pusieron su impronta. Vamos a escuchar un poco este. Deja la lluvia acá, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Se agrega unos teclados ahí, se agrega. Increíble. Cambia de lo que era Aristimuño, viste, que era como más tranqui. Le agregan ahí un poco de tecladito y... y respetan, ¿viste? Dentro de todo ahí vuelve como a reincorporarse al tema de Aristimuño, ¿viste? Como que lo vuelven a retomar, digamos. Vuelven a ver la esencia de lo que es el... Hay todo un tema con el mundo de los covers, porque más allá de cómo esté visto dentro de la escena musical, el cover es súper importante. Porque, a ver, vos mencionabas por ejemplo a Gillo. Gillo, viejo. Bueno, ¿qué pasa? Gillo haciendo un tema de Marco Antonio Solís, por ejemplo, hace que ese tema llegue a un público que de otra forma quizás no llegaba o ni se enteraba que existía. En este caso, Aristimuño, cuando usted señálemelo, señálemelo. Epa, tenía que pasar alguna vez. Camarero, camarero, desencamaronamelo. Pensaron eso al ponerle su nombre, seguro. Tiro un tip. Lo había leído hace un tiempo. El tema más covereado es Yesterday de los Beatles. Ah, mirá. Es el tema que más covers tiene oficiales en discos. Bueno, para quien lo quiera escuchar, este tema no está en ningún disco de Usted, señálemelo, pero está en YouTube. Es una muy buena versión. Y empieza a sonar Mustafank. Seguramente con uno de los artistas nacionales más covereados de Argentina. Subila eso, subila eso. No le tenga miedo. Espineta. Esto es Cementerio Club. Justo que pensaba en vos, nena. ¿Quién le dio el pecado? Un pequeño Dios, el cetro gris, el abismo. disse. Partida. Sí. Luis. Luis. Su investimiento. un cover un solo mucho más furioso de lo que es el tema original y también eso vuelve vuelve otra vez a encontrar al tema de Pineta dentro del cover pero mezclando ahí con con un poco de power Mustafán, una banda de Buenos Aires está muy buena, que para mí tiene una de las mejores bateras de Argentina una grosa y a ver, vamos a usar un poquito más esta es una versión también que no está en ningún disco la encontré así medio está muy bien grabada y el sonido es muy bueno a ver que suena el original Taku no se puede competir contra el tapo no se puede y bueno este es el disco un disco que muchos consideran como el mejor disco de rock nacional es un disco temático es de las obras basada en las obras de las dramaturgias de de Altao ¿te tomaste? tomé dos y no te quise decir ah bueno creo que Eli y Spineta son los artistas que del que más covers salen si yo creo que que debe tener más bandas de cover dedicadas como exclusivamente a hacer covers son los redonditos son los redonditos ¿sí o sí? ¿cómo decís? puede ser en todas las ciudades hay una banda por lo menos ah eso sí icónica y aparte y acá también acá estaba la pequeña y allá es Momo ay me estoy acordando Momo Rey no aparte quedó algo con los redondos también que es un tema de que mucha gente se quedó con ganas de escuchar Reina Momo podés ir a verla al Indio todo bien podés verla a Sky todo bien pero no es no son los redondos bueno pero pasa esto por ejemplo Spineta ya no nos acompaña en este mundo los redondos se separaron por eso te decía de llegar a un público que ya no tiene la suerte de escucharlos como Greta Manfleet tal igual con Zeppeli me va a salir un poco de lo que es el esquema este nacional y que entre que entre inmediatamente George Michael epa y eso uh que alto solo ese solazo ahí estaba son solo de Mustafán después vamos a dejarlo y empieza George Michael con ese tema Faith Fe eh arranca unos órganos medio eclesiásticos y y hay una pequeña sorpresa ¿quién ¿quién hace este cover? este es el original ¿no? George Michael eh seguramente lo habrán escuchado alguna vez ¿o no? y George Michael intentó en su momento reemplazar a Freddie Mercury en Queen y lo hizo en vivo es verdad es verdad vamos a escuchar un poco mientras bailamos ¿no? everybody has got a body like you but I gotta think twice before I give my heart away and I know all the games you play because I play them too oh but I need some time off from that emotion time to pick my heart up oh when that love comes down with I'm divorced son well it takes the strong man baby but I'm sure stupid oh cause I gotta have faith oh I gotta have faith suena eh bueno la letra no dice mucho una letra común y corriente pero hay una banda de hard rock que hizo primero hizo como una especie de burla diciendo bueno hacemos este que se yo papá y después se le ocurrió a los pibes incluirlo al disco digamos vamos a incluirlo al disco que es que disco eh 3 dollar bill yeah yeah eh yeah yo yeah eh fomentaron el new metal en su momento lo hicieron mucho más conocido de lo que lo hizo Deftones o Korn tal cual tal cual llegó a todos lados Lindvinsky exactamente que fue la banda que yo puse que escuchaba de Uri eso para enganchar a ver puso de moda la gorrita de New York la New York te acordás lo que era estábamos todos ahí con el coso con los pantalones con las bermudas hardcore y la cadena esa que linda bola linda época eh esta banda es Lindvinsky la banda que hizo el cover eh pero lo habían hecho tranca viste pero el representante le dijo no pónganle algo de ustedes acá falta power pónganle algo de ustedes que empiece a sonar esa Taku eh pónganle algo no puede ser copado entra entra en el disco este que que habíamos charlado sigue con la consigna de los cover que arranca como respetando digamos un poco lo que es la esencia del tema hasta ahí viene bien te confundís quien será fred darts será jorge michael chau chau Algunos dicen que este tema Los llevó a A Lindvick A hacer Abrirse a otros caminos Fuera del Hard Rock Y prácticamente Le deben su Esta salida A una joda Pasó exactamente Burlate de nuevo Dale Burlate de nuevo Pasó exactamente lo mismo Con Alien and Farm Con Smooth Smooth Criminal De Michael Jackson Smooth Criminal Es verdad Le llegó a una generación Que no le había llegado Michael Jackson Ese tema A mí me lo que hace Y lo voy a pasar Y aparte No es un tema Bandaza Alien and Farm No es un tema Muy conocido De Michael Jackson Eso colabora también Entonces vos decís Bueno son de estos pibes De quien es Digamos Claro no era thriller Eh Votaciones Primero Tu nombre y el mío Aristimonio Usted Señálemelo No sé No sabes Sil Si a mí me gusta Aristimonio Usted Usted Acá La pregunta es Si me gusta más El cover O el original Esto es una guerra Una guerra Me gusta el de usted Señálemelo Bien Cementerio Club No escuchamos Ahora vamos a escuchar Pero Mustafán Espineta Es difícil competir No ahí me quedo Con Espineta Espineta siempre Espineta Espineta Y Faith Y Faith me quedo Con Lindisky Toda la vida Si Toda la vida No sé Para momentos Porque la otra También es como Me da gana De limpiar mi casa A mí de George Michael Me gustó más Su pase por One Claro Esa onda Eh Esa fue la guerra Esa fue la guerra La gente puede Puede votar esto Súper interactivo Podemos hacer algo Para votar Si no Interactivo Dale dale Memorizé el número Memorizé el número De la mega Memorizaste el número Triple 6 98 1 Exactamente Característica de corrientes Sencillo Me hice un bardo La otra vez Si dijiste muy complicadamente Es fácil El número de la bestia Y el número de la radio Muy bien Y hablando de guerras Y música Bueno no No va a haber guerra Pero ok Puede haber guerra Por las entradas Que vamos a estar Sorteando para el festival La gurizada Que se está por hacer En resistencia Organizada por Mucha gente Calculo Y también con Altas bandas Por lo que estuve Mirando la grilla Van a ser dos días Viernes y sábado En nanas Suenas bien Bien Así que Para eso tenemos Sorteas de entradas Y hay una consigna En las historias Que tienen que contestar Poniendo ¿Qué tema ¿Qué tema escuchabas De Guri? Acá ¿Vos escuchabas Justamente? Lindvigil Yo puse Una canción de anime Yo escuchaba Blink 182 Bien Escuchaba mucho Muy bien ¿La invitada? ¿Qué escuchaba de Gurisa? Una mezcla A ver Algo que marcó toda la esencia Nacional Internacional ¿Por dónde iba la mano? Era una mezcla rara Entre emo Después En los 15 Bailaba cumbia Era todo un poco Sí Esa otra Cumbia sí Tokio Hotel Cumbia es como algo Que siempre está Claro Digamos Siempre está ahí Tatú 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 Ana Me gustaba Paramor ¿La verdad? Ah Me mataste ahí Bueno Paramor Era Sí No sé Era muy rara Mi mezcla Como ahora Un mix Rebelde Wey Yo Rebelde Wey también No No entraste en esa Vos Rebelde Wey Ana también Rebelde Wey Y quiero decir Descubrí hace poco Que yo era Presidenta Del fans club De Tokio Hotel En corrientes Éramos dos Yo y mi amiga Pero vamos a hacer Una columna Inmediatamente Estamos perdiendo El tiempo acá Cortamos Cortamos Todo el programa El programa Cambia Cambio Hoy se trata De cuántos Cuántos somos Presidentes Del fans club Muy bien ¿Y qué nos puedes conseguir Con ese puesto Ana? Nada Fija mi nombre En un blog Del año del Pepe Sigue ese blog Activo todavía Vamos a buscarlo Por favor Hay páginas Que nunca se cerraron Sí Vamos con Cementerio Club De De Mazo De Spignette CLTD por ahí Y ya volvemos Y ya volvemos Justo que pensaba En vos Caí muerto ¿Qué le dio al pequeño Dios Del centro gris? Del centro gris Del abismo Que le dio al pequeño Dios Solo sé que no soy yo a quien duerme Solo sé que no soy yo a quien duerme Solo sé que no soy yo a quien duerme Que no detestes Que solo y triste voy a estar en este cementerio Que calor hará sin vos Inmedan Que calor hará sin vos Que calor hará sin vos Que calor hará sin vos Que lindo solito ese Mustafán lo hace bien Pero Spinetta tiene lo suyo Me parece que hay como cosas con las que no podés competir Por más de que... Es como querer hacer hoy un remake de Breaking Bad No te va a salir No va a ser bueno O si es bueno pero jamás va a ser Breaking Bad Ese solo lo hacen en T para 3 Spinetta y Cerati Bueno, para Cerati es el mejor solo del mundo Del mundo, universo Lo meten en T para 3 de verdad Exactamente Temazo, temazo, temazo Una de las frases de ese tema ¿Cuál era? Bueno, me acuerdo bien Pero la de... ¿Qué calor hará sin vos? En verano Bueno, la vio en una cárcel Spinetta En una de esas averiguaciones de antecedentes En el 77 La vio escrita ahí Y... Y bueno Se... También se... Inspiró un poco en eso Yo te admito que son artistas A los que llegué tarde Ya... En avanzada edad Llegué a Cerati A Spinetta A muchas bandas que... Que se yo Por estar escuchando otra cosa No... No llegué Pero me conmueven Sí, la verdad que sí Eh... ¿Cómo estás Marían? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo ¿Qué tal la Facu? Re bien En realidad la odio pero... ¿Te expulsaron? No, me molesta mucho La arbitrariedad de la gente Como... El tipo dijo No, quiero cambiar a los miércoles Cambió a los miércoles Y ahora nos dijo No, la semana que viene No vamos a tener El... Miércoles Vamos a recuperar El martes No, el 30 no vamos a tener Pero vamos a recuperar Un martes a las 1 ¿Cómo? ¿Y no le dan como Horarios alternativos? O sea, yo hoy fui a la facultad Cuando estaba el presidente Rivadavia Para que te dé una idea Pero estaba... Pero vos ¿A qué te vas? A la USE, boludo No, pero lo que pasa es que En esto de la gente que labura Había un... No, en la universidad pública Vos te vas al horario que dice De una Querés dos horarios Y vas a tener que pagar La UAD Papá Está complicado La universidad de Palermo Esa onda, ¿no? Sí, es una de las deudas Que tiene la universidad Y que mucha gente se queja Pero bueno, la verdad que no No se le puede pagar Hoy en la situación En un año que se ajustó el presupuesto En un año que se ajustó el presupuesto Igualmente siempre considerando Que no es de ahora Los docentes Desde antes Ahora todos se suman a los paros Porque la situación es incontenible Pero Antes El que no tenía cargo docente El que era scripto Igual cobraba mal Y eran muy pocos los que paraban Hoy paran todos Porque le empieza a tocar el bolsillo a todos Pero cuando le tocaban el bolsillo a unos pocos Paraban pocos Es cierto Paraban por la empatía que tenían Para esos que recién entraban Así que la situación de la universidad Nunca fue buena En cuanto a sueldos docentes Así que imaginate Si apenas le pueden pagar Para cumplir Con las cátedras Imaginate tener que tener dos horarios Sin ir más lejos Los docentes En otros países Tienen un prestigio totalmente distinto Es decir Cobran lo que cobraría un diputado Acá poner un docente Bueno, nos pusimos de batones otra vez Otra vez Si no fuimos Bueno, le mandamos saludos a Mika Y al profesor de Mariana Y a Aldo Le mando un saludo a Aldo Aldo ¿Se puede leer esto que me pusiste de Mika acá? Lo leo, lo leo ¿Qué? Porque acá se lee Sin filtro Sin filtro se lee todo Le mandamos saludos también a Snake Moon Agustín Ledesma Alto rapero de Corrientes Uno de los mejores Que va a estar tocando ahora en la juventud Va a estar cantando unos temitas Se viene Bueno Mika La cuenca es una mierda entonces Estamos con eso La cuenca también Entra en esa ¿Podemos tirar esa bomba? Ahora más tarde va a estar acá Agustín Ledesma Con unos temitas Y va a haber invitados Mitades Así que va a estar muy bueno eso ¿Cómo estás Sil? Súper bien ¿Súper bien? Sí Está muy interesante la charla De acá estoy viendo el dibujo que está yendo muy bueno Qué rápido Vi como una hoja en blanco y ahora vi colores Yo me imaginé la piba del quinto elemento Ah mirá Le falta un poco igual a ese pelo Buena peli esa Pero puede ser Puede ser ahí Relajada en los esteros ¿Qué está dibujando? Estoy dibujando Una niña Una chica Fluyendo Despreocupada En medio del agua En una laguna Está flotando Sí está flotando ¿En alguna laguna en particular? Sí le hice un carpinchito ahí Alusivo a nuestra fauna Así que puede ser en algún estero ¿Esa impronta le tratás de dar también a la mayoría de los dibujos? Sí, generalmente trabajo con la fauna Con la flora y con la cultura de acá de Corrientes En realidad nosotros estoy en un grupo Y trabajamos murales alusivos a eso Y bueno y cuando dibujo también siempre aparece algún bichito O algo de por acá Qué buena onda Sí Junto a Guavita Soyla que vino hoy acá Que fue invitada también a la juventud Tiene el récord de... Tiene el récord La persona que más tiempo realizó su obra Y que le puso un montón de detalles Todos ya estábamos abajo Comiendo Y yo estaba como muy concentrada en eso Dando lo mejor para el mural Te toca el micrófono que está con la separación iglesia de estado naranja Porque estás medio lejos Sí, no sé si vas a llegar pero te puedes acercar a mí si querés Con un hola estamos Hola chicos, ¿cómo están? Y Natalia Basili Y Nati también Nati también Está en el colectivo artístico Sarambí Sarambí, sí Qué buena onda ¿Qué andan haciendo con el colectivo? Y ahora lo último que hicimos fue en Buenos Aires Nos invitaron del municipio de Malvinas, Argentina Estuvimos chusmeando un poco de eso Y sí, eso estuvo, fue increíble Porque fueron 15 días de trabajo a full Pero fue muy copada la experiencia Porque fue el mural más grande que hicimos hasta ahora ¿Cuánto? 5 metros de alto Uno tenía por 20 más o menos Y el otro era 40 metros También por 5 y 6 también de alto O sea que fue enorme Enorme Por ahí, sí En las fotos por ahí Hay fotos, ¿no? Hay fotos Tu Instagram es silesquivel Siles 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 Ok Todo junto Qué buena Sí, hay fotos Pero por ahí Estar ahí Realmente dimensionás Lo que fue Municipio de Malvinas, Argentina De Malvinas, Argentina ¿Dónde está eso? Eso está en Provincia de Buenos Aires Para la zona más o menos Para que te ubiques Tigre No sé si alguno conoce Bueno, por ese lado ¿Y cómo salió la invitación de esa? Y bueno Bueno La historia de Sarambi Arranca en San Cosme En un encuentro de muralismo Donde lo conocemos Al Negro Filetes O sea En el primer encuentro Lo conocemos a él Pegamos re buena onda Nos hicimos amigos Y desde ahí Bueno San Cosme Ustedes ahí ya venían En San Cosme Fue en 2017 Y ya venían haciendo murales No, no fue nuestro primer mural Como grupo Digamos Mira Así que bueno Pegamos buena onda Con Arrancó ahí Y ahora nos invitó Tuvo la chance De que le dieron ese proyecto De pintar todo Un túnel ¿Cómo se llama? Un túnel Donde pasa Donde pasa el tren Arriba Claro Como son esos Es un proyecto Que se traslada A diferentes partes del país O algo especial Claro, no Eso fue de la municipalidad De Malvinas Nada más que él convocó A varios artistas Bueno Había un chico de Perú Nosotras de Corrientes Dos chicos de Perú Y bueno Otra gente ahí Del municipio Y También fue La convocatoria Porque anteriormente Fuimos invitadas También por él Al primer encuentro De muralistas mujeres Ah, mirá Ahí Y bueno Me gustó el trabajo No sé Cómo fue la elección Pero Qué buena onda Nos llamaron de nuevo Sí ¿Cuánto tiempo les tomó Hacer eso tan Enorme? Eso estuvimos Dos semanas ¿Sí, no? Dos semanas Dos semanas Pero no Trabajábamos pocas horas Porque al ser Una autopista Cortaban el tránsito Para que Entonces trabajábamos De ponerle De ocho de la noche A cuatro de la mañana A tres de la mañana Era Un montón Sí Igual mucho O sea Entre eso igual Tenés que contar Que tenemos que Llevar todas las pinturas Descargar Armar los andamios O sea que en otro En otro espacio geográfico Hubiese estado antes Incluso Es re rápido Dos semanas Para un laburo ¿Cómo fue la decisión De lo que iban a hacer Ahí De la temática O Y bueno La temática Estuvo dada por ellos Que era Tratar Animales en peligro De extinción Y así que Súper bien Con nuestra temática Que tratamos De San Andrés Que tratamos Ecología Naturaleza Cuidado del ambiente Y bueno Y ahí pusimos Bueno Unos Unos pájaros En peligro De extinción Hicimos ese recorte Digamos Porque había Un montón Para hacer Dijimos Bueno Vayamos con los pájaros Que están en peligro De Argentina Y de Latinoamérica ¿Qué pájaro hicieron? Hicimos Un quetzal Un ¿De Perú? Es de México Ah, México Hicimos Un colibrí Que también Hay ciertas especies Que están en peligro Y también es un animalito Que siempre lo incluimos Por el simbolismo Que tiene Encima No sé si Cuando eran chicos Veían muchos más colibrí Yo no veo Un colibrí De por lo menos Cinco años Sí, es muy raro Es raro ver Y viste cuando lo ves Una alibrí Así como Sí No podés creer Algo mágico Sí, qué loco Sí ¿Y qué más hicimos? Y después el Lobito marino Ah, bueno Hicimos el lobo marino No, el lobito de río Perdón El lobito de río O la nutria El lobito de río también En extinción Están en presidencia Hablamos bastante de eso Porque Por lo del tema El año pasado Con lo del riachuelo Y eso Era una de las especies Que iba a estar En peligro Con el dragado Ese que estaban haciendo Sí Bueno Otro tema Entre todas las cosas Que pasan en corrientes Eso Y acá Chimos llevando un poco Tus redes También el patio Pintaste El patio cultural También Pintamos Con el colectivo Con el colectivo Que estamos en el patio En el festival del estero En un rincón Está, ¿no? Sí En un rinconcito Muy lindo Re soñado Muy bueno ¿Esto fue de una foto? ¿Puede ser? Eso fue Es parte de una foto Sí De Rafa Awin Ah, mira Que es de un De ese nene En realidad es De ahí De Concepción Una foto Una foto Y ustedes la fueron Fueron agregando Algunos detalles Tomamos una foto Generalmente Hacemos así O sea Entre Hacemos el montaje De alguna Una imagen fotográfica Que nos guste Que nos conmueva Que transmita El mensaje Que queremos plasmar Y después Sí le agregamos Toda la La fantasía Por ahí Está muy bueno Y Sí Sí Va a estar también En el Felidici Sí 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 Re contenta de participar Y Guagui también Sí Qué buena onda Eh Va a estar pintando Ahí en vivo Y Bueno Festival solidario Para que la Para que la gente Ya vaya Sabiendo Cómo vienen a mano Va a ser una rifa De 50 pesos Que Dentro de la compra De esa rifa Están Los cuadros O sea Es el premio Los cuadros De las chicas Que van a pintar En vivo ese día Así que Muy buena onda Que colaboren Con Con eso también Sí Creo que están Juntando ropa También Exactamente Para niños Niños Niñas Tal cual Y alimentos No perecederos Preferentemente Leche Se va a donar A dos comedores Esta vez En el barrio Quinta Ferrey Y en el barrio Patono Y uno de los comedores Es que Todos por una sonrisa Hace cinco meses No recibe Del Ministerio de Desarrollo Los insumos Suficientes Como para darle De merendar A 300 chicos Esto es en el Quinta Ferré Está por todos lados El reclamo Digamos Así que bueno Un saludo Para el gobierno Sí Te dejamos dibujar Dale Mientras Y después seguimos Nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Nada ¿Vamos con un tema? Vamos con un tema Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 pasar. Claro, y sabe que yo te cierro este coso, arreglá, pero yo te cierro ¿me entendés o no? Hay una especie de ninguneamiento, digamos al cual por ahí la cultura y los centros culturales están acostumbrados porque... Los artistas en general Los artistas en general Bueno, para armar la idea, digamos del proyecto de Vialidad Nacional por supuesto presidido por el señor Carlos Londra, que lo ubicamos de películas como como el del riachuelo ¿Qué era el del riachuelo? El dragador Y el gerente regional del NEA Ingrid Jeter Bueno, son los que están al frente digamos de esta de este tema con la Pepeñer sin comunicación previa se enteran ellos de que le van a expropiar gran parte de su espacio obviamente perjudicando primero en el tema de que van a tener una construcción frente a donde están van a tener una especie de cloaca que se arma después le vamos a llamar a la Pepeñer para que nos expliquen porque hay temas técnicos por ahí que... Le van a sacar 6 metros Claro, es una caltarilla digamos que la construyen que también dificulta el paso para la gente la gente y para por ejemplo el acceso para los discapacitados también Bueno, la Pepeñer quedaría con 6 metros menos y un paredón de más de 2 metros Cuando se enteran de esto obviamente llaman a sus especialistas independientes para ver si esto era necesario o no a lo cual estos estos especialistas llegan a la conclusión de que en realidad no era no era necesario hacer esto digamos y que deberían avisar con antelación digamos si van a hacer algún tipo de uso de una parte de la propiedad digamos porque acá son los dos casos muy similares nadie está en desacuerdo con que el centro cultural el flotante sea refaccionado o que la autovía se realice se realice pero todo poniendo poniendo en juego la vida de la gente lo que es tener un centro cultural respetar también a la gente recordemos que por cuestiones de organización nacional los municipios en construcción de cosas que se consideran para el bien común pueden expropiar tu casa o tu territorio lo que sea pero te tienen que dar un aviso y te tienen que pagar por eso está bien si te pagan mucho menos plata de lo que vale pero no pueden decir como bueno hoy esto es mío le construyo algo arriba no es así igual no es lo mismo la indemnización hacia un particular que hacia un espacio cultural que está funcionando me parece que o sea sin quitar lo que me solidarizo con la PP Peñer creo que está bueno que se haga visible esto como ya pasó con el intendente y la pérgola que tenía un presupuesto de 2 millones de pesos y profesionales independientes dijeron no mirá yo te lo hago por supuesto por supuesto me copa que pase me copa que pase que los profesionales se pongan la camiseta y digan no mirá esto no sale esto yo te lo hago por menos y cualquier profesional te lo hace por menos el dragador achuelo fue lo mismo también exactamente exactamente con eso con todo directamente la palabra negocio en la medida que tu obra salga más cara más plata podés llevarte vos totalmente de 7 millones te podés llevar 2 y bueno o 4 y de 15 te podés llevar más el eterno negocio de la obra pública que ahora digamos por ahí está saltando un poco el detrás digamos de escena le mandamos un saludo al presidente que dice que la obra pública ahora tiene que estar limpia si bueno ahí está eso igual lo que a mí me alarma son precisamente los números una cosa es que como decía Mariana tengo una obra de 7 millones y te comas 2 pero otra es que de una obra de 2 millones te cobras te comas 1 y medio son unas basuras básicamente y me sorprende mucho también esto porque es como una modalidad de lo de no avisar nosotros hacemos los que se nos canta había pasado con el no tan grave por supuesto como esto que implica sacarle parte a un espacio o impedir el paso directamente en el caso del flotante pero si había pasado con el teatro de la ciudad que presentaron un proyecto para cambiarle el nombre y sin avisarle a nadie de los que organizan el teatro de la ciudad se iba a llamar Jordola por un escritor Augusto Jordola bueno en fin iban a cambiar el nombre por decreto sin avisarle a nadie ignorando ignorando que hay una construcción de identidad que eso toma trabajo que toma diseñadores que toma comunicadores que hace 7, 8 o 10 años vení funcionando bajo un nombre un logo una tipografía y demás a decir bueno esto no me cabe le quiero poner el nombre de mi abuelo que era escritor exactamente lo que mencionaste vos y lo que mencionó Nico por un lado la falta de comunicación porque hay canales de comunicación para informar a las personas correspondientes y por otro lado el ninguneo ah no sabes que se demoró el expediente se trabó tal cosa y no te lo comunico y para cuando te diste cuenta ya te comió el pedazo porque eso está pasando lo bueno es que se está haciendo ruido pero en ese caso fue así se hizo ruido se fue a todos lados se firmó todo esto no puede pasar loco hermano y finalmente dieron para atrás con la medida así que quedó nada y el teatro de la ciudad siguió efectivamente funcionando bajo el nombre que decidieron ponerle los trabajadores de ahí y no a alguien sentado en una banca y en el flotante Nico vos viste de cerca lo del flotante oh yeah sí le mando saludos a los pibes de Río Salvaje que presentaron su disco en el teatro de la ciudad lo tenían que haber presentado en el flotante el sábado 6 y el 4 el flotante ya tenía un candado para el acceso al centro cultural digamos cerrar el lugar cerrar el lugar eh que había pasado esto algunos capaces están interiorizados en lo que sucedió una barcaza paraguaya impactó contra contra uno de los tres bloques del muelle en junio del 2018 exactamente de los tres bloques del muelle que permitían el acceso al flotante en ese momento se cierran obviamente para ver a ver que no que no haya quedado ningún que sea seguro el lugar digamos que el impacto de la barcaza no influyera en algún tipo de quilombo digamos con la estructura etc en ese momento se mantiene cerrado todo con la promesa digamos que se iba que se iba a arreglar que se iban a que el flotante iba a volver a retomar sus actividades luego de esto pasado un tiempo digamos no se realizan las los arreglos digamos y bueno se abren nuevamente las instalaciones del centro cultural siete corrientes con el aval de del ministerio de turismo el cual bueno dio el visto bueno de que estaban condiciones digamos obviamente esos arreglos no llegaron nunca y las actividades en el flotante continuaron es más la gestión también del flotante cambió muchísimo agregaron muchas otras expresiones hay una agenda vastísima de bandas se están moviendo la verdad que el flotante que como un lugar que estaba bastante quieto a partir del año pasado empezó a moverse muchísimo y ofrecer un montón de cosas para para el mundo cultural de corrientes el 4 de marzo entonces el portón del acceso al muelle nuevamente fue cerrado con candado impidiendo nuevamente el acceso a las instituciones sin aviso y nuevamente el argumento del peligro de derrumbe aunque digamos no no se evidencia ningún tipo de de nada de movimiento con el tema del impacto de la barcaza que fue hace diez meses y recordemos que no solo se trata del centro cultural siete corrientes sino que el siguiente barco por así decirlo es el yach clad y que ahí también se vieron para las actividades si bien es como algo más privado y demás son personas que le pegó igual la medida bueno algunas actividades se está haciendo gracias a colaboradores que trasladan a la gente del muelle hasta el centro cultural pero con es una actividad privada digamos de puro macanudo que son digamos hacen el esfuerzo eso y algunos talleres se están llevando a cabo obviamente que el traslado por ahí de meter una banda ya es otra cosa necesitan los equipos y todo eso así que algunos talleres por ahí se están haciendo pero digamos otra vez el ningunamiento que estábamos hablando el hecho bueno te cierro bueno te construyo acá que están sufriendo los centros culturales para defender esto va a haber una movida muy muy linda que va a ser el sábado 13 a partir de las 17.30 ¿esto dónde es Ale? a la Pepi va a estar del Valle Galarza Fernández un trío de Chamamé fusión muy bueno Cúmulus Lucas Monzón Peloblus Ajo Astronave Tallí va a estar muy bueno esto es gratis ¿no? es gratis esto? justamente para concientizar y apoyar a la Pepi y al flotante así que nos vemos todavía Taku vamos con un temario me despierta la luz un jazz un blues al costado del cachete veo un poco de rush push algo me empuja en las costillas no le doy importancia hoy el día brilla vuelvo a servir el vaso aunque rebalse con la última gota en este momento nada me importa bebo licor bailo en pelotas mi mente extasiada mi pecho explota pero veo toda esa gente caminar con mala cara vibre descalzo bajo un cartel de las nikes más caras piden una ayuda pero a todos les refala la seguridad de su país solo regala balas díganme que no es en serio que me muestran tantos fines sin proporcionar los medios díganme que no es en serio que esperan que después de esto no quiera empezar un incendio no voy a parar de vibrar de agitar de caviar y gritar que que esa es mi virtud aunque quieran callar a paliar de forma a dominar y juzgar mi actitud sin descansar me voy a levantar y taggear regal facho es un puto hasta aunque vaya hasta allá y esto pueda fallar voy a dejar el alma por toda mi cruz me quieren moldear como una escultura yo voy a volar hasta mi sepultura quemar y gozar de bomber de la luna ver el mundo girar con una buena altura no se que esta bien no se que esta mal me fijo en la esencia agodio la moral confundo el principio el uno y el final fruto natural antiartificial vuelve la paz una brisa que me alivia como una lical una decal ninguna buena te sientas mal pero de pronto ahí hay alguna que vale la pena y che que pena nena no llores más en esta noche puedo acompañarte a patas no tengo coche pero mi cerebro es descapotable para que veas mi funcionamiento su interno y todos mis cables no quiero hablarte todo es tan inmenso prefiero acompañarte con un silencio si con un silencio una nube de proteta vuelve a tapar la luz re solana la mañana en la parada de un bus uff el pibe desayuna mezcla de ron con yogur es que al hambre y a la angustia no les importa el glamour díganme que no es en serio que me muestran tantos fines sin proporcionar los medios díganme que no es en serio que esperan que después de esto no quieran pensar un incendio mire de familias que dan sin trabajo y otros en sus rimas hablando de fajo la vida lastima la plata que atima que encima al de arriba no importa un carajo a la deriva en un mal de atibajo si alguien mal me mira va a un escupitajo mi alma delira y transpira lágrimas que sacian la sed que tu ausencia me trajo mi protocolo y te lo detallo la mala hierba se corta de tallo la buena la puma y me tallo y cayó torga y me al paro me callo no sé que está bien no sé que está mal es una voz de fondo protocolo y nuestro invitado vino y se fue se asustó y se fue dijo no esto no me invitaron se da por nuestras caras eso es porque me vio en boxers hay un chico que está descalzo hay un chico que está descalzo yo no arreglé esto y el rapero se fue Agustín no confío me dijeron que estaban todos calzados eso decía era mentira era mentira ya está hecho el pedido a lo de Mari ya está me late más rápido pedimos una big juventud ya le tomamos que son dos de papa me gusta me gusta sonrieron todos le cambiaste la cara a todos está bien me parece que hay motivos para sonreír estoy muy feliz papita y roquefeller dentro de todo esto que viene pasando que nos lastima que los centros culturales que esto que aquello que el río que esto nos quieren bajar nos quieren bajar y no saben cómo hacer exactamente para los que quieran participar por entradas para el festival lagurizada pueden hacerlo inmediatamente al instagram de la juventud y también pueden entrar ahí y ver cómo va esto porque ya no hay cámaras acá entonces si quieren observarnos el programa se volvió súper interactivo ahora nos pueden escuchar acá y vernos en instagram y listo son dos entradas el dibujo de silva increíble encima giro para verte para mirarte la barba Nico y cuando giro acá está una locura el dibujo increíble la cantidad de colores que tiene ese dibujo agenda cultural ¿qué hay por ahí? buenas hola ¿cómo están? bien arrancamos mañana jueves 11 en el museo de bellas artes se va a hacer una muestra de Juan Carlos Soto un artista plástico de antaño pero es una leyenda una leyenda y eso ¿cuánto me sale? gratis a las 20 horas todas las actividades del museo de bellas artes son gratuitas bien el viernes 12 junto a Tommy Curtis y Carayata tú nosotros digo nosotros por el colectivo animal nosotres nosotros nosotros porque esta vez son los babos bueno pero todos se auto perciben varones si si vos estás seguro eso si 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 bueno si 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 vamos a hacer un flash tattoo que ya va a estar tatuando nuestros diseños de de mi de de la de la de John Frulla de Pupo de mi de Galleguito de Micho te extraño la Kurt y Tommy Curtis va a hacer un show a la Gorra lleno de Mari junto con las pizzas que ya conocemos me gusta el otro día vi Gorra responsable o algo así consciente Gorra consciente bueno de hecho se stipula que hoy en día hables cuando vas a hablar de que esto es un espectacular la Gorra además de explicar que es trabajo que pongas un precio digamos si me vas a poner 10 pesos mejor no me pongas nada porque evidentemente vos los necesitas más que yo o soy un hijo de puta cualquiera de los dos motivos no me caben Gorra Gorra consciente entonces así es Tommy Curtis siguiendo con las muestras nuestra amiga Wada Morrio va a presentar Inmaterial en el CSU 9 de julio y Córdoba también a las 20 horas gratis con brindis cruzando a Chaco puedo decir la line up de la gurizada van a estar tocando Lalo Aguilar y Astronave de locales Pablo Poblado y los telepáticos de Charata todos pasaron por la juventud de alguna forma Silencio Lustrío los perros Klonk hasta Silencio Lustrío es el viernes y el sábado entonces sería Lalo Aguilar Astronave Pablo Poblado los perros Klonk y Silencio Lustrío de esa grilla solamente Klonk no vino por pero la amagó figuró en los flyers figuró en los flyers y todo pero bueno después se terminaron bajando los quisieron bajar y se supieron cómo hacer eso es el el viernes el sábado están Rocio Lenz Raúl Richard Mencho Zapomanco Mango Dapp y Algo al Espío mirá está bueno eso las voces tienen que tocar en la juventud también dijeron que tienen ganas tienen ganas las voces este año sí este año sí puedo mencionar algo el sábado de 18 a 22 en la Plaza España va a estar la feria Guapes una feria inclusiva con mucha impronta feminista el emprendimiento en el que yo participo bueno no puedo ir porque soy varón pero o sea no puedo feriar en realidad pero van a estar las pibas ahí a full van a ver eventos van a ver tallares literarios y también clase de twerking ya debe ser la cuarta edición de la feria exactamente me interesa lo de la clase de twerking porque mirá que si hay algo que no me sale es mover el ojete bueno podés acercarte ahí y inscribirte se inscriben ese día para evitar el clásico che voy y al final no voy así que la entrada de la gurizada está a 100 pesos o hay una promo hasta las 10 y media de 2 por 150 para cada día que bien que se mueve esta gente volviendo al viernes hay una fiesta aries retro intenso donde van a tocar Iván Suñol el DJ de la mangi vainilla el DJ que le gusta a Marian el otro día estaba escuchando un programa tratando de sacar extracto de un programa viejo de la juventud y vos estabas indignada con Suñol indignada no me acuerdo si era un tema horario una mangin que llegó tarde pero estabas mala malísima estaba muy enojada porque fue una mangin que promocionaron como mangin pero en realidad era un rejunte de 3 DJs diferentes entonces eran las 3 y media de la mañana y yo estaba muy enojada porque seguía escuchando cosas que no tenía ganas de escuchar porque yo tenía ganas de escuchar Britney Spears Britney Spears ¿sabes qué? poné un tema de Britney Spears entonces bueno me gusta me gusta ¿Toxic? ese puede ser sí ¿qué más? bueno en el patio el viernes hay una fiesta donde está Iván Suñol una DJ vainilla que va a estar presentándose por primera vez Juan Cabrón y Hippie Cuco van a estar pasando visuales la entrada está de 80 pesos o 2 por 150 genial el sábado en el patio está la noche clandestina donde van a tocar grito clandestino que va a presentar su disco nuevo sí Cabernario y Manto Negro que son de afuera no recuerdo puntualmente de dónde pero son de de Formosa o Misiones por ahí precio 150 o anticipadas a 2 por 2.50 y en lo de Mari mañana el sábado perdón la Spoken Spoken el episodio 4 ya de Spoken creo que a la 22 hora y también a la gorra de una artistas confirmados del primer festival de la juventud está perdida vamos ya tenemos artista confirmada de 6 a 8 tira la bomba tira la bomba la cara de perro por primera vez a pasar música no por primera vez no pero profesionalmente Mariana Escarlón cuidado Escarlón la famosa 18 horas Watch Out Escarlón Watch Out poniendo música ahí el otro día estaba justamente cuando me fui a lo de Río Salvaje en el Teatro de la Ciudad estábamos juntando los 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 petates y José me dice cantante de Río Salvaje me dice yo vine a una fiesta acá que pasó música Mariana Escarlón que bailaba todo el mundo me dijo en el Teatro de la Ciudad pasó eso pasó eso o sea que es un ya un una un re debut sería claro fue el cumpleaños de Germán bien podemos saber que más o menos que tema va a pasar algo o lo vamos a ir no lo vamos a ir viendo lo vamos a ir viendo me comentaron me comentaron que va a hacer justicia a todos los lineups de todas las jodas esos temas que quedaron colgados que te quedaste con ganas me gusta eso me gustan los temas que la gente pide y le está diciendo por favor poneme ese tema porque me voy me voy vas a ser una una de esas DJ con pedidos no no como quiero juntar el pedido global antes pero amigues muy cercanos por ahí te pueden tirar un temita che Mariana el servilletero puede ir pasando y la gente va notando me gusta pero tenés una impronta ya de media de filia claro exactamente digo no 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 llegas y me puedes poner por favor un tema de no sé Rabi Shankar spoiler alert spoiler alert habló de Alien and Farm o sea eso va a estar claramente hay algo bien y también le voy a hacer justicia a esta generación que se compró CDs de Mambrú exacto y que nadie en ninguna fiesta puso Mambrú todavía como puede ser posible eso va a estar bueno me gusta ¿se olvidaron de Mambrú? me gusta ¿cómo te podés olvidar de Mambrú y de Tripa? y de Tripa Tripa gorda ¿qué más tenemos para We? ¿qué más podemos adelantar? ¿artista? sí ¿sabes qué? vamos a tirar todo ya tirá está todo confirmadísimo tirá toda la puta tirá todo Tommy Curtis Guada Morlio pintando va a estar Perrite tatuando y también exponiendo y un tridente picante para esta primera edición Bleterri ajo y hongos de yugot van a estar pisando los escenarios del patio cultural Bleterri ajo y los hongos de yugot en el mismo escenario el mismo día sí va a estar como todo cuidado no te preocupes no va a explotar nada pero va a sonar lo único que te digo que va a sonar muy fuerte eso las anticipadas van a ir saliendo de a poquito para quienes quieran comprar las anticipadas entran en el sorteo de un tatuaje de chumbo así que tiraste toda la carne del asador todo 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 ya está eso sale cuando sale ya la agitada Ale pasado mañana pasado mañana ya está ya está todo y el que está también te queda algo más no iba a decir que domingue el domingazo patiero está abierta todavía la grilla porque estamos viendo si hacemos algo o no dependiendo de otras partes y iba a tirar una alternativa a la casa de Mariana para quienes quieran ver el estreno de Game of Thrones vamos hay una noche de tronos en un lugar que se llama Paddy Espacio Café que lo organiza Freaky House ajá que hicimos de la publicidad perdón lo organiza una juntada esta radio está destinada a perder plata o puede ser para atrás tenemos que manguear unos autitos ahí tenemos que sacar un provecho bueno la propuesta es va a haber cosplayers juegos como trivias va a haber charlas de debate una cena pernil y la transmisión en vivo de la nueva temporada de Game of Thrones igual sin tirar abajo este evento me quedo con Mariana Ezequiel y Pisas pero por una cuestión de cercanía me parece claro Ezequiel no entra ahí está la alternativa no sé no conozco el lugar muy interesante que tan Ezequiel Friendly sea claro muy eso 400 pay la entrada de este evento Mariana o 2x700 te quiero un montón Mariana no sé yo quiero el cuánto le cuesta Mariana el domingo al papá claro claro recordemos que no es que yo pago el decodificador no hay pernil no hay pernil no hay pernil ustedes traen la comida y yo pongo un saludo para The Judge que no es de Ávila que no es el Soto Ávila The Judge la concha de su madre un saludo para el nuevo juez forro que no me deja entrar más al trabajo de mis viejos del que entro desde que tengo tres años paso caminando como si nada ahora no me dejan pasar te tenía que caer el rayo en algún momento qué onda eso muy interesante lo del flash tattoo de cara ya con los dibujos de animales donde podemos ver los dibujos en nuestras historias personales bueno desde Animal ahí busquen Niño Grulla Swadgetti John Frula Gallego Seba Club Atlético Fantasma desde Carayá también seguro lo va a estar compartiendo todos estos días lo vamos a estar agitando por Instagram Duna esa fue la agenda gracias gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Todos son buenos, sé que por dentro Cuando las horas y los días se acuerdan de mí Cuando las cosas se empejoran pero debo salir Es que por dentro el alma llora, solo busca su fin El sentimiento se empejora para ya de sufrir Cuando las horas y los días se acuerdan de mí Cuando las cosas se empejoran pero debo salir Es que por dentro el alma llora, solo busca su fin El sentimiento se empejora para ya de sufrir Deja 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 que caigan solas las flores Que se marchiten por naturaleza Deja Que de eso se encarga una fuerza Que a todos da su recompensa Piensas un poco más De lo normal Recuerda que tu mente es la llave maestra Abriendo cualquier puerta Cualquier portal Con la mente despierta y el alma en paz El alma en paz El alma en paz Deja Deja El alma en paz Sé que por dentro Todos son buenos Sé que por dentro Todos son buenos Sé que por dentro Todos son buenos No 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 Agustín Snake Moon Snake Moon Ahora soy Snake Moon Bien Como Para saber más de lo que haces Para ver Chusmear un poco Como te busca la gente En que redes Y en Instagram estoy como Snake Moon Y en Youtube Que son las dos cuentas que tengo activa ahora Digamos En Facebook estoy como Agus Ledesma Ledesma con Z Y Pero Instagram y Youtube son lo que estoy activando ahora Lo que estoy ahora activando ¿Y en que andas? ¿Estas grabando? ¿Estas shows? Si ahora Si la verdad estoy activando con shows Y Y con varios proyectos Digamos para este 2019 Tengo armados Estoy armando Varios proyectos Que la verdad son Uno del otro muy distinto Digamos Por ejemplo Te doy un ejemplo No quiero adelantar nada Adelante Acá Acá El día de De adelanto De primicia De primicia De spoiler Narga todo al asador Y bueno Si Bueno estoy armando un proyecto Que Es una banda Más o menos Te doy una onda similar Que es Rays in the Machine Más o menos así Es rap medio Medio pesado Digamos Ya va tirando a los hits A lo que es el podo Después Estoy armando Un disco Con un amigo de resistencia Y otro amigo de acá Estamos armando Es un disco de rap De hip hop Que abarca Más a lo que son Las raíces acá De corriente digamos Que es lo que se está perdiendo Acá en la cultura Y este disco Va para eso Para la cultura Que no se pierda Las cosas de acá La esencia Reforzar las raíces La esencia que tenemos Acá en corriente Que es muy importante la verdad Y eso queremos sacar En ese disco Y Qué buena onda Después Tengo otro proyecto Pará Tranquilo Pará Pará Dos proyectos Es que no quiero tampoco No quiero tampoco Decir tanto de cada uno Digamos Porque están ahí Están ahí Están gestando Están Están trabajando Che y cómo salió Esta Esta fusión acá Con los pibes De Versos Raíz La verdad Versos Raíz Olio, yo soy fan número uno de Versos Radios. No, es grosso, los pides. Sí, y de luz, o sea, cómo cantan, o sea... Increíble la voz de luz, increíble. Soy fan, la verdad, acá en Corriente hay mucho talento. Y bueno, yo tenía las instrumentales, yo iba a venir primero a cantar mis temas con instrumentales. Sí. Y después surgió la idea de que Juanro toca un tema mío que se llama La Partícula en Particular, que es mi primer tema, mi primera vez en un estudio. Él siempre lo canta y hace su versión, hizo su versión. Y siempre que quedó eso ahí, yo re contento por él. Re contento porque alguien así canta mi tema, o sea, yo re contento. ¿Pero se conocían antes o vos agarraste el tema y lo...? Sí, sí, hay una conexión de por medio, digamos. Con todos nosotros tenemos una conexión. Ajá, mucho amor y... ¿Dónde nace ese amor? Dónde nace en la cultura. La cultura de la música, en la calle. En la calle, exactamente. Y bueno, coordinamos con ellos para ser ahora hace tres días, más o menos, tres días que nos juntamos, nos juntamos una horita e hicimos los dos temas. Imaginate, tipo, salió todo así, re fluido y... Esa cabeza quemando. Ajá, a full. Y preparamos ahora y muy contento, así está saliendo. Qué buena onda, viejo, qué buena onda. Sí, genial. Con Agus ya habíamos hablado, yo tenía ganas de invitarlo ya el año pasado. Se dio al final, así que qué bueno, loco, tenerlos acá. Y alto tema se mandaron. De una, muy contento de que le haya gustado y espero que a la gente que esté escuchando también le haya gustado. Se trata de que todas las personas, digamos, por dentro somos buenas y eso es totalmente... Hay que buscar, hay que buscar. Ajá, somos, por dentro somos buenos, viste. Después, por fuera ya está todo lo demás, digamos. Pero por dentro, todos son buenos. Todos son buenos, sí. Me gusta, me gusta eso. La consigna de hoy, nuestra consigna era qué escuchábamos de Buris, de Buris. Qué música. En tu caso, qué escuchabas, qué se escuchaba en tu casa, qué escuchabas vos. Y yo... Vos son pibes todavía, no sé, él ya es Buri, digamos. Ajá, sí, sí, sí. Pero... Yo ahora. Claro, qué escuchabas ahora. Ajá, yo tengo 20, 20 años. ¿Vos tenés 20? Sí. Vamos a trasladarnos a los 11, ahí 12, por ahí, a ver qué arrancaba. ¿Qué se escuchaba? Y en mi casa se escuchaba cumbia. Cumbia, a dos manos. Sí, se escuchaba cumbia, a mi vieja le gusta la cumbia, mi hermano escuchaba cumbia. ¿Cumbia Correntina o otra cumbia? Yo soy de Itusengo, viste, yo soy de allá. Nací acá en Corriente, pero me crié allá. Literalmente toda mi infancia estuve allá y después a la adolescencia, a los 16 años más o menos, vine acá a Corriente por el medio de toda la cultura y de todo lo que ya estaba crecido acá, pero crecí allá, digamos. Sí. Y allá en Itu no se escucha tanto, no es tanto como acá en Capital, digamos, pero sí se escuchaba cumbia como Gillo, pero más que nada. ¿Legaba Gillo, mirá, Itusengo? Yo de ánimo y lo vi rapeando y dije, wey, qué onda esto. Qué mierda está haciendo este vago. Sí, qué carajo está haciendo yo, escribía, viste, de chiquito escribo y siempre me gustó esa manera de desahogarme y cuando vi eso dije, fuá, esto tengo que hacer, digamos, esto es lo mío, digamos. Y arrancaste más que nada por el freestyle o las batallas. No, 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 el freestyle, 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 arranqué haciendo freestyle y escuchándole a mi primo, a mi hermano, porque allá en Itu éramos yo, mi hermano y mi primo, los únicos. Los tres loquitos rapeando ahí. Los únicos, así locos ahí, que wow, what the fuck la gente, tipo. Y bueno, así implementamos y después vine para acá, para Corriente y vi que la cultura ya estaban más grandes, se organizaban competencias, ya habían eventos y bueno, y ahí me empecé a sumar. Por suerte la gente de acá siempre fue muy buena, me súper apoyó. Por ejemplo, Rodrigo Atroz, él fue uno de... Que está acá afuera. Ajá, que está allá afuera, él fue una de mis influencias, sí, con varios artistas acá y la verdad muy contento por todo eso. ¿A qué edad viniste acá? A los 16 años. 16. Sí. Qué buena onda. Hace cuatro años. Qué bien, che. Próximo show o algo que tengas en mente. Sí, 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 próximo show, voy a estar el 21 ahora de este mes en el Carpo Bar, vamos a estar tocando ahí en Resistencia, dando un show, que estamos armando ahí un show nuevo también, así que espero que todos vayan, el 21, a las 8, 9, por ahí va a estar arrancando el evento, así que muy bueno está eso. De una. Y también compito, sí, también entro a las competencias, ahora incluso hace unos días, gané una competencia que, ajá, gané una competencia, el Cementerio Free, Cementerio Freestyle, no sé si están enterados, es una competencia de acá y gané la clasificación para la Regional de la Supremacía, que vamos a estar compitiendo ahí el domingo en el Parque Mitre. Son 16 clasificados y muy bueno, la verdad. Vienen gente del interior. Mucho ajite, ¿eh? Mucho ajite, sí, en el tema de las competencias, sí. Estoy súper metido también en eso y espero dar todo. Ahora el domingo que viene es. Domingo que viene, entonces. Recordamos entonces tus redes, Aus. Mis redes, Snake Moon, en Instagram y en YouTube. ¿Hay varios temas ya tenés subido ahí en YouTube? En YouTube, en lista de reproducción tengo mis temas, porque en mi canal todavía no tengo ninguno. Tengo los que grabé en Argento Studio, que es un estudio de resistencia. Ahí tengo un cipher. Que le da una mano importante a todos los... Sí, él fue, ahí grabé mi primer tema y él fue el primero que me dio así una mano. Después me invitó a hacer un cipher, que tengo un Argento Cipher ahí. Está muy bueno, después pueden mirar. El número 20, Argento Cipher, número 20, Punto Ciego se llama. Espero que les se ve también y tengo varios temas ahí. De uno, viejo. Vamos a ir en contacto, sí o sí. ¿Vamos despedirnos con un tema? ¿Puede ser? Estamos. El Carpo entonces se viene, después se viene lo del parque. Sí, lo del parque Mitre se viene primero ahora el domingo que viene y después lo vemos en el Carpo Bar del 21. De una. Sí, vamos a estar a pleno ahí. Muchas gracias por venir, viejo. Y muchas gracias a los pibes acá también. Y bueno, primero que nada, voy a agradecerle a los pibes, a Tadeo, a Juan Ro, a Luz. ¿Con quién estamos? A Luz. Luz ahí. Gracias. A alguien, comenten un poco de todo esto. Juan Ro, que está ahí. Güey, la verdad son músicos. Verso Raíz va a venir a la juventud, ¿no? Vamos a hacer una... Sí, obvio, vamos a hacer... Y Luz también. De una. Güey, algo más me encantó el flyer. ¿Te gustó el flyer? Sí. Obra maestra del señor John Frulla. Le mandamos un abrazo a John Frulla. La verdad es muy bueno, sí. Quedé ahí impactado, me fue re gustoso. De una, vieja. De una. ¿Con qué nos despedimos entonces? Bueno, nos despedimos con un temita que escribí hace un tiempo nomás. Que los pibes ahí me hicieron también la instrumental y quedó cerrado. El tema trata de muchas cosas y que no lo puedo encerrar en algo. Generalmente trata de una persona. Le canto a una persona que me hizo sentir muy feliz. Y que quizá en este momento no estamos juntos, pero la verdad me siento súper feliz. Y nada, le deseo lo mejor. Mábales. Quedó, quedó. Es lo que queda inmortalizado. Qué buena energía tiene este pibe, me cae muy bien. Nos vamos entonces. Dale, dale, vamos a meterle vibra. Muchas gracias por venir los pibes y nos estamos viendo. Dale. Es más que una relación, es más profundo, inexplicable para este mundo. Nosotros juntos creamos una nueva realidad donde no existe el tiempo. No vamos a cambiar, es más que una relación, es más profundo, inexplicable para este mundo. Nosotros juntos creamos una nueva realidad donde no existe el tiempo. No vamos a cambiar, por eso siempre te veo igual. Tan bonita, tan sonriente, tan coqueta, tan sinferente. No es que no te puedo olvidar, es que no te quiero borrar de mi mente. Porque si mejoraste todo mi ambiente, si cada cosa que hiciste es suficiente. Girl, esto es para siempre, ya lo debes ver. Tu presencia mejoró el presente. Cuando te miro es espacial. Cuando te siento es espiritual. Ya sin meditar, poder conectar. Es por eso, honey, que esto es tan natural. Cuando te miro es espacial. Cuando te siento es espiritual. Ya sin meditar, poder conectar. Es por eso, honey, que esto es tan natural. Cuando te miro me siento en paz, en paz respiro. Solo me inspiras felicidad. En vos confío, porque contigo no hay desafío. Ni final se hace más fácil el camino. Y sientes la energía de mi corazón. Sientes la armonía que me da tu love. Esta sensación, esta vibración, que aparece solo, honey, pensando en vos. Y sientes la energía de mi corazón. Sientes la armonía que me da tu love. Esta sensación, esta vibración, que aparece solo, honey, pensando en vos. Son mi fiel compañera. La que hizo que este alien se sienta en su planeta y pueda existir. Ahora tenemos por cumplir bastante meta. Y hasta que se cometan, yo no me pienso ir. Te quiero cantar, hacer amor con las palabras. Colocar mis versos en tu corazón con armonía. Besar con mis labios tu sabiduría. Y que me des la calma que la hacía. Falta hace tanto mi psicología. Y no sé qué me pasa. Solo con vos me pasa. Sintiéndome en casa, mirando tu fotografía. Por vos pasaría, por tan solo un día, de tu compañía. Amarte es el arte como poesía. Amarte no es el arte, es acompañarte. Y aconsejarte para tu buena vida. Los pasos son gigantes, mi fiel acompañante. Todo vuelve en forma de energía. Todo vuelve en forma de energía. Amarte no es el arte. Te invito a conocer planetas y lunas. Te invito a conocer como tú ninguna. Te invito a conocer planetas y lunas. Te invito a conocer. Te invito a florecer. Te invito a conocer planetas y lunas. Te invito a conocer como tú ninguna. Te invito a conocer planetas y lunas. Te invito a conocer. Te invito a florecer. Te invito a conocer planetas y lunas. Te invito a conocer planetas y lunas. Te invito a conocer planetas y lunas Te invito a conocer como hubo ninguna Te invito a conocer planetas y lunas Te invito a conocer, te invito a florecer Planetas y lunas Planetas y lunas Te invito a conocer, te invito a conocer, te invito a conocer That boss, that boss, hay boss en tu cama es la muerte su esposa Inplorando tu alma, that boss, that boss Gryson en tu alma y el dinero no canza Hey mero mero, you're waiting for culero Pero tú eres un chuta y no eres verdadero Ya escucha el dick-down Que destina tu destino Porque no parro el aquí No te quieran de vecino Que mi culolita linda Mueve su cadera Dentro de esta dica Hay karate y destreza Big ass, mico No eres la promesa La verdad tiene ritmo Si te la realiza Tiene sentido lo que digo Si no te mudiste te lo pido Al oído Porque en esta gica somos todos sordos nudos Más vale nutrición No te fumamos hasta el culo Taz dos, taz dos Hay dos en tu cama Es la muerte su esposa Implorando tu alma Taz dos, taz dos Resol en tu alma Y el dinero no alcanzar Taz dos, taz dos Hay dos en tu cama Es la muerte su esposa Implorando tu alma Taz dos, taz dos Taz dos, tres sol en tu alma Y el dinero no alcanzar A clamsta, hamsta, clamsta Devasta de pelear De un pedestal Chuchillo de un cubo Afectado a la vida Y desarmó tu magia Y no plasmas tu herida Y en la selva del lodo El oro abandono Y te hundas sonriendo En un barco de piernas Ahogadas, quebradas Escuchando la nada Espero que entiendas Tu grita acelera Y torna en un lago Tu ansiada belleza Estoy en un quizá Con mi amigo Aníbal Y te vemos Pensando en lo que harás Con tu vida Se notan tus ojos Que vas por un mal tracho Y vas a terminar Con una bala en el pecho Amagüen Einstein, abracas a hamster Puedo expresar lo que siento matabaca Quiero forzar tu puerta mental Entrar y pedirme si eres real Date de suerte para mí Si no es para mí Será para mí Date de suerte para mí Si no es para mí Será para mí Las dos Hay dos en tu cama Es la muerte y su esposa Implorando tu alma Las dos Las dos Las dos No hay son en tu cama Y el dinero no alcanza Las dos Hay dos Hay dos en tu cama Es la muerte y su esposa Implorando tu alma Las dos Las dos No hay son en tu alma Y el dinero no alcanza Muy bien, y ahora sí Ya pasados de la hora Que deberíamos estar cerrando Tratemos que eso no sea una costumbre Porque saben cómo termina Che, qué loco Es lo de agua Muy bueno Estuvo, vieja Qué loco Me encantó Me encantó Bueno, ya saben cómo Se te mete la vértebra Alta sorpresa me llevé Ya saben cómo buscarlo En Instagram y YouTube Snake Moon Qué buena onda también Que estén Que estén mezclando Misturando con otro género No sé si lo recuerda Nico Pero la escuchamos En la Torren Un día después De la juventud A luz Caímos en la Torren Allá a tomar una birra Y sale esta voz De la plaza Tiene muy linda voz Tiene muy linda voz Y los pibes Verso Raíz Muy grosso los pibes Tocan muy bien Y van a ser invitados Próximamente A los estudios De la juventud Ahora sí puede seguir usted Y ya está terminado Entonces el dibujo Sil Puede ser Bueno, vamos Sil sigue acá ¿Te gustó Sil o no? Me encantó ¿Cómo la pasaste el programa? Súper bien ¿Sí? La verdad que venía Re nerviosa obviamente No, pero tranquila No, pero tranquila Esto es como dibujar con amigos Sí, me sentía así Que después te van a robar el dibujo Igual antes de irnos acá Estoy leyendo Preguntarle a Sil Cómo nació la frase Yes, un poquito Yes, un poquito Eso dice acá Ah, hay información clasificada Esto manda la producción Yo no tengo nada que ver Hay información clasificada Y volvemos Volvemos a nuestras andanzas De hacerles sentir incómoda Los trapitos al sol de noche ¿Tengo que contestar? Sí No, si querés Acá no hay nada obligatorio Bueno, fue una mezcla ¿Cómo es la frase? Es Y es un poquito Me da mucha bruta Y es un poquito Era No, estábamos en un hostel Con mi amigo Pato Walter Pato También Es muralista Y bueno Empieza a hablar un chico Un australiano Nos empieza a hablar en inglés Un inglés medio Y nosotros O sea, lo entendíamos ¿La pilotearon? No, lo entendimos súper bien Y cuando me pregunta Bueno, entonces yo Ah, sí Le contesto Le contesto No sé en qué Cuando me dice Ah, ¿hablas en inglés? Y me sale Y es un poquito Le digo Spanglish Ahí te hace No habla el carajo No habla inglés Y entonces lo miro a Pato Y Pato está fucsia Todos los colores O sea Sigamos en español No, no, no No, malísimo en inglés Pero bueno, fue así Bueno Muy bien Vamos a estar Y es un poquito Me gusta Y es un poquito Y ahora quedó para todo Y es un poquito Me gusta Es como una frase de cabecera ¿Cómo estás? Y es un poquito Es un poquito Bien, vamos a estar Ale subiendo una foto De cómo quedó eso terminado Que una locura Increíble el dibujo La de colores La de colores que tiene eso No se creen Me encanta Para quien la quiera ver Nuevamente a Sil Va a estar en el Felivici El 28 de abril Pintando ya desde tempranito Y bueno También sorteándose su cuadro Así que Va a estar bueno eso Sí, buenísimo Así que agradecida A los chicos de Felivici Que me convocaron Re contenta de participar Y en lo que se puede ayudar De una Y muchas gracias por venir Che Bueno, gracias a ustedes Me sentí re bien Y me hicieron pasar los nervios Vamos, carajo Muy bien, eso es lo que importa Entonces Por lo general A algunos A algunos le hacemos pasar los nervios A otros Lo ponemos nerviosos Lo ponemos un poco más nerviosos Exactamente Depende como De qué Yo tengo una pregunta Estos stickers son para robar O es para intercambiar Tranquila Vamos Yo ya traje una navaja Yo ya traje una navaja Dale dijo que traiga Yo no sé Cómo sigue esta historia Bueno La historia Cómo sigue Esos stickers quedan Para el siguiente ilustrador Que no visite Si quieren Si quieren Pueden comprarle así El Felidici El 28 de abril Ya que incentivamos El tema Ahí se está cortando De la radio Se te corta la señal No, bueno Esto me queda para mí Entonces No, entonces Volvemos a inaugurar El Esteban Cambiaso Clásico De nuestra temporada anterior Esteban Cambiaso Te llevas Esto que es de Perrite Que fue la última invitada De la season pasada Y esto queda Para el próximo ilustrador Que venga Y tenga Me encanta Perrite El honor de visitarnos Muy groso Y bueno Mientras tanto Andá desvalijando Algo para nosotros Por supuesto Que te lo vamos a reclamar Después de que termine El programa Estamos al aire todavía Mariana Todavía está el cartelito Y les recordamos Entonces que participen Por las entradas De la gurizada Alto Line App Que se viene En Anasonadas Bien En Resistencia El viernes Y el sábado Ahí está para participar Para que nos cuenten Qué temas Escuchaban de Gurí Y se lleven Unas entradas Para escuchar Temas que escuchan De Gurí Interior Ahora Así es Y estén atentos También a las redes Que se larga El Festival de la Juventud Con todo eso Va a ser muy bueno No olvidemos El Line App de Mariana O sea Se viene eso Se largan otros sorteos También Tenemos el voucher De Blue Touch Para que lo vamos a estar Sorteando ahí Por el feed de Instagram Así que todos Así que todos muy atentos A arroba La Juventud Está Perdida Con guión bajo En algún lugar Busca La Juventud Está Perdida Y te va a salir Súmense ahí A las redes Estén atentos A las historias Porque se vienen Altos sorteos Alta fechas Y alto todo Ali está sentado Como L De Death Note Acá lo estoy viendo Qué buen programa A este programa Solamente le faltaría Una pizza Y ya Sería como Estamos esperando Las pizzas Del amigo Mariano De Mari Así que con esta espera Con este hambre Nos vamos Muchas gracias Sil por venir Y Muchas gracias Muchas gracias Y Voltamos El miércoles Que viene 20 horas Por la Mega 98.1 La Juventud Está Perdida Me lo dicen en el barrio Lo dice la TV La Juventud Está Perdida Me lo dicen en la escuela Lo dicen profundo La Juventud Está Perdida Me prendo la radio Y empiezo a enloquecer La Juventud Está Perdida La Juventud Está Perdida La Juventud está Perdida La Juventud Está Perdida La juventud está perdida.